Hola que tal amigos, buenas tardes Un saludo desde Puebla, México Para quien nos ve fuera del país Un agradecimiento muy grande Por esta tercera sesión que nos ven Es un placer como siempre estar con ustedes El día de hoy veremos una práctica Un poquito Más compleja, no mucho espero que no Para quien ya está en el chat Les comento que Los archivos de la práctica anterior ya se encuentran En la página oficial del curso Es decir en softlight.mx-html5 Y en la parte de material Ahí ya tienen la práctica de la sesión anterior La voy a abrir en la ventanita del streaming Para que vean que ya se encuentra disponible Y ya la pueden descargar sin ningún problema Por favor me dicen si se escucha bien El audio, lo que pasa es que hicimos una prueba hace ratito Pero para estar seguros Me confirman si ya pueden escuchar Perfectamente El día de hoy vamos a utilizar un editor también en web Para ayudarnos en la parte del código Lo que pasa es que hemos tenido por ahí unas problemillas Cuando la fuente del código es muy pequeño O cosas de ese estilo Gracias a Josué Josué a ver si no se me escapa tu nombre Josué Tapia Cabaña si no me equivoco Nos hizo favor de compartirnos unos enlaces A unos editores web Que utilizaremos el día de hoy Particularmente uno Y vamos a ir poniendo el código de las CSS Para que lo vayan comprendiendo mejor Y lo vayan visualizando todavía Mejor que en las sesiones anteriores Lo que pasa es que a veces por el editor Y con el tamaño de la transmisión que es pequeña Pues de repente no se distingue bien Pero bueno Pues un gustazo estar con ustedes una vez más El día de hoy veremos más etiquetas de HTML5 Particularmente estaríamos viendo Toda la parte de video Toda la parte de audio Toda la parte de artículos Les comentaba que haríamos una pequeña práctica Sobre un periódico digital Entonces por ahí va a ir el día de hoy Toda esta parte de nuestra práctica de HTML5 Entonces voy a entrar a la página oficial del curso Recuerden que aquí en la parte de material Tienen A ver me está pintando en todo lo anterior Voy a darle un control R para recargar Y ahora si Aquí donde dice material para prácticas Tienen bueno Material para la práctica del día de hoy Y abajito dice práctica restaurante completa Ahí está el código de las sesiones previas Ya terminado, ya funcionando Simplemente descarguenlo, descomprímanlo Y ejecuten su index.html Recuerden que vimos un poquito de jQuery La sesión anterior El día de hoy vamos a seguir viendo esa parte Entonces Les pedí la sesión anterior Espero que vieran un poquito de jQuery Espero que lo hayan checado De todas formas Si no recuerden que hoy lo vamos haciendo un poquito lento Entonces para comenzar Vamos a descargar el material Recuerden está en la página oficial Que sería softlight.mx-html5 Se los paso por el chat Ahí está Y en la parte de material Vamos a buscar la sección que dice Material para prácticas Y vamos a descargar La práctica que dice sesión 3 Práctica periódico digital Material Entonces simplemente vamos a descargar Ese material Nos los va a descargar en formato .tar Hace ratito preguntaban Ahí en el chat Rich parece si no me equivoco Perdón Nos preguntaba Que son archivos con excepción .tar Y como abrirlos Entonces por defecto Por ejemplo en Windows El .tar se puede abrir con el WinRAR O si no quieren pecar De piratería Porque el WinRAR es propietario Entonces instalamos una utilería Un poquito más libre Digamos Hay una por ejemplo Que se llama PASIP Que nos permite abrir Este tipo de archivos PASIP lo pueden descargar Directamente desde su enlace De softforge Aquí les paso otra vez El enlace a través del chat Es PASIP.softforge.net Entonces lo pueden descargar Es una utilería gratuita Y nadie se enoja que la utilicen Para ver los .tar En mi caso Como estoy en Linux Linux ya trae por defecto Toda esta parte De los archivos .tar Y tarja Z Ya integrada O si no Lo podemos instalar Mediante paquetes Y descomprimirlos por consola Como gusten Es cuestión de gustos Entonces Lo primero que hice El día de hoy Fue bajarme La práctica Que dice Periodicodigital.tar Ese periodicodigital.tar Es el material Que nos va a servir Para trabajar el día de hoy Entonces Lo voy a abrir Simplemente hay una carpeta Que se llama Periodicodigital Esta carpeta Descomprímenla En su raíz de servidor O si no tienen servidor Recuerden que incluso En un En un En el escritorio En mis documentos Están en Windows No hay problema En donde sea En un lugar Donde tenga permiso Para escribir En mi caso Voy a descomprimirlo Sobre el www De mi servidor local Y voy a bajar Ahí la carpeta Que traigo Se llama Periodicodigital Periodicodigital Entonces Ya la tengo Ahí está Periodicodigital Periodicodigital Estamos listos Solo me aparece Material nuevo Pregunta Alp Es decir A ver Creo que no comprendí La pregunta Para el material Del día de hoy Recuerden Está en la página Softlight.mx Diagonal HTML5 En la pestaña De material En caso de que no apareciera Le vamos a dar un Control R Para que recargue la página Lo que pasa es que Como esto lo cargamos Con JQuery De repente A lo mejor Está recordándote Por tu caché Y más si es Chrome lo que estás utilizando Chrome tiene una caché Bastante potente Entonces te guarda Muchas cosas Si no les aparece El material Simplemente vamos a darle Un Control R Un Control R Es decir Recargamos la página Y una vez que haya sido recargada Ya le damos en la pestañita De material Y ya deben aparecer Material para prácticas Sesión 3 De todas formas A ver si no Les paso directamente El Perdón El enlace a la práctica Entonces para que no haya problema Se las paso directo Entonces A ver va para allá Ahorita Les paso mediante el chat No hay ningún problema La podemos pasar Ya tenemos un poquito de tiempo En lo que se unen más personas A nuestra transmisión Entonces A ver Va en el chat Ahí está Se las acabo de compartir En A Control más F5 En Firefox Gracias Mouse Control más F5 En Firefox Para reactualizar Esa partecita Y ya les aparezca En caso de que no Ahí está Ya se las dejé Miren En el chat Es Softlight MX Y ya estuvo Perfecto Entonces ahora sí Nos vamos a ir a la parte De donde estábamos En el periódico digital Van a encontrar Las carpetas clásicas Que hemos estado manejando CSS IMG JS Una carpeta nueva Que se llama Multimedia Y bueno nada más Y una HTML Que está vacía por el momento Ahorita les explico Cuál es el propósito De esta carpeta HTML El CSS Ya trae el reset Se acuerdan que les platicaba Que es importante manejar Un archivo de reinicio De propiedades básicas De las etiquetas HTML HTML5 en este caso Las imágenes Solamente viene Una imagen del castillo De De Yucatán De ahí De Chichen Itza El castillo de Kukulcán Del cual los mexicanos Nos sentimos muy orgullosos Pues ahí se Se asentará Una de las Uno de los pueblos Mesoamericanos Más Más diría yo Potentes Que ha habido En el mundo Mesoamericano Los mayas Entonces Haciendo un poquito Publicidad A nuestro país Ahí está el castillo De Chichen Itza Cuando tengan oportunidad Los extranjeros Se los recomiendo mucho Es una parte muy bonita De México Toda esa parte De la De la región maya También tendrán Una imagen Que es una planilla De iconos Una plantilla de iconos Que son tres Tres iconos diferentes Y hay unos que están Como más Oscuritos Y hay otros que están Más opacos Entonces Ahorita Vamos a ver la práctica Una técnica Que se llama Sprites El manejo de Sprites Que únicamente Consiste en que uno En lugar de que cargue Imágenes separadas Para los iconos O aquellas imágenes Que estuvieran Relacionadas con el sitio Uno en realidad Carga una plantilla Pequeña Y eso reduce Recuerden la latencia De nuestro cargado De página web En la sesión anterior Hablábamos de que Era muy importante Tener una página Optimizada Primero a nivel de archivos A nivel de imágenes Entonces Una de las partes De optimización De este web Funciona esta técnica Es precisamente Esta técnica La de manejo de Sprites Entonces Tienen un Sprite En la carpeta de imágenes Que lo utilizaremos Para nuestra práctica de hoy Y bueno Nada más En la carpeta de ultimedia Tienen dos películas De los ositos De ahí De los W3Schools Los bajé Para no No cometer ningún error En cuanto a licencias Y ese tipo de cosas Y también hay una canción Que está en formato OGG Y MP3 Esos archivos de multimedia Los vamos a utilizar Para toda la parte Que ahorita veremos De como se incrusta video Como se incrusta audio En HTML5 Donde ya tenemos Las etiquetas preparadas Recuerden que Una de las partes De HTML5 Más interesantes Es la parte de semántica Que quiere decir Que está relacionándonos Nuestro contenido Con lo que queremos dar Significado Es decir Si yo necesito Incrustar audio Lo más Lo más Natural Es que yo tuviera Una etiqueta de audio Bueno HTML5 Ya lo hace así Entonces pues Sin más introducción Les parece que Vamos a comenzar Con nuestra práctica Entonces como siempre Vamos a generar Un nuevo documento Que se llame Index.html Dentro de la carpeta De periódico digital Que previamente descargamos Entonces dentro De ese index.html A ver Lo voy a abrir Con el bluefish Dentro de ese Dentro de ese documento Recuerden que tenemos Que generar Nuestras etiquetas de HTML Yo creo que Este es el último día Que lo hago Así a mano Completamente Para la próxima Ya utilizaremos La plantilla por defecto De HTML5 Pero para que no se nos olvide Lo vamos a ir haciendo así Ajá Doctype Y vamos a poner Recuerden HTML HTML Ok Y vamos a poner El encabezado O hit Vamos a poner el body Recuerden que eso Es como que El pan de cada día No siempre lo vamos a estar haciendo Esta parte Entonces Recuerden que En la parte del hit Le vamos a poner Ajá Que sea El conjunto de caracteres Que vamos a manejar UTF-8 Que recuerden que es muy importante Ahí está Ok Nos aseguramos Que esté guardado Con codificación UTF-8 Eso es importante Si están en Windows Asegúrense también Que están guardados Porque regularmente Por ejemplo Los editores Como Notepad Si uno no tiene Un formato predeterminado No los va a guardar En formato Yo ya tengo UTF-8 Pueden notar Configuración actual UTF-8 Ajá Entonces ya estuvo Yo estoy seguro Que si estoy en UTF-8 Eso es importante Si ustedes tienen El Notepad++ Ahí en la parte De los menús Tiene una Una sección Que dice codificar En Ya le ponen ANSI Le ponen UTF-8 En este caso Sería UTF-8 Eso es muy importante Muy muy importante Entonces Aquí está nuestro index A ver Lo voy a hacer un poquito más grande Ahí está Solamente tiene el Doctype Recuerden que se especifica En HTML5 La etiqueta de apertura De HTML La etiqueta de apertura Del hit Y vamos a abrir La etiqueta de título Y vamos a ponerle Que sea un periódico digital ¿No? Periódico Ah, lo vamos a utilizar Como el Superman Este se llamaba Diario del planeta ¿No? Diario del planeta Ok Ya está Lo voy a hacer un poquito Más rápido Porque recuerden Que esta parte Ya la hemos visto previamente Voy a cargar La hoja de estilos Del Del reset Entonces recuerden Que eso es como Un real style sheet Y Le ponemos un href Que quiere decir A donde vamos a tomar La hoja de estilos Que serían Reset.css Y ya está Y vamos a aprovechar también Para cargar de una vez Aunque no la tenemos Quedada todavía La etiqueta de Perdón La hoja de estilos De la que siempre Hemos estado cargando Que se llama Style.css Que es como el estilo general Style.css Ok Ya está Entonces hasta ahí Vamos a quedar Ahorita cargamos jQuery Despacito No se preocupen Vamos por ahí Entonces ya saben Lo primero que hay que generar En un documento HTML5 Regularmente va a ser el header Entonces vamos a hacer eso Header Diagonal header Y dentro del header Hemos estado generando Solamente la etiqueta principal De nuestro documento HTML Que sería un título Diario El planeta Por cierto Al día de hoy Vamos a ver Cómo podemos incrustar Fuentes No seguras Es decir Fuentes nuestras Con Una técnica Que se conoce como PhoneFace O una herramienta Que es como generar Nuevas fuentes Para que las interprete El navegador Entonces Hoy veremos Cómo transformamos Una fuente Digamos Descargada de internet Cómo la hacemos Compatible para web En tres formatos En formato SVG En formato UOF Y en formato EOT Si no me equivoco Entonces Eso lo veremos El día de hoy En unos momentitos Porque el título Lo vamos a poner ahora Con otra fuente Recuerden que en sesiones anteriores Hemos visto cómo cargar Una fuente de Google Una fuente de Google En este caso Utilizando un CSS Con Google Fonts Pero No es la única forma De incrustar fuentes Digamos Personalizadas O nuestras fuentes Sino que hay más cosas Entonces En el día de hoy Vamos a ver Cómo cargar Estas fuentes Utilizando Fonts Entonces voy a generar Por ejemplo Para mi periódico Tres o cuatro secciones Algo así sencillo Recuerden Recuerden Estoy utilizando Una lista no ordenada Con UL Vamos a ver Una sección de nacional Una sección de internacional Una sección de política Ajá Política Ajá Vamos a insertar Una sección de medio ambiente Quizás Y una sección de aviso oportuno Entonces ya tengo mi header De mi documento HTML5 Ahí está Aquí empieza el header Aquí termina Aquí empieza el nav Y aquí termina Aquí empieza el UL O sea la lista no ordenada Y aquí termina Recuerden que para cada Para cada elemento de la lista Se utiliza la etiqueta li Y de antes estoy poniendo una referencia Que en este caso No está ligando nada Porque pues ahorita No tendría mucho sentido No tenemos como tal El documento bien formado De HTML Entonces ahora sí Si tienen dudas Recuerden que los estoy atendiendo Ah pregunta Wolf ¿Cuántas sesiones hemos tenido antes de hoy? Hemos tenido dos sesiones Las cuales las pueden checar Directamente en el canal De Libstream El nuestro Softlight MX Recuerden que todas las sesiones Las grabamos Entonces si en algún momento Ustedes tienen que salir O no pueden estar presentes En la clase En la sesión No hay ningún problema Las pueden ver a posteriori Con calmita en casa O incluso si trazan En algún paso Que de repente No podamos resolverlo En el momento Porque a veces es complicado Por el tiempo que tenemos Nada más dos horitas De todas formas se queda ahí Incluso el correo Lo tengo abierto Recuerden es Alex.reaga.m Arroba gmail.com Y ahí pueden enviar sus dudas Los voy a ir respondiendo Paulatinamente Porque recuerden que ahorita Andamos un poquito Atareados con los trabajos Pero yo prometo Responder a brevedad posible No más de un día y medio No en dos días A lo mucho Me respondo Entonces ya estuvo Ahí está la estructura Obviamente si ahorita Abriéramos nuestro documento Voy a entrar a localhost Diagonal En este caso La llamé periódico Periódico Quión bajo digital En periódico digital Únicamente tengo el h1 Y tengo mi lista ordenada Con el header No tengo nada En realidad Yo debo reconocer Que no tenemos nada Pero en un momento En un momento Ya le vamos dando estilo Y verán que bonito Se va a ir quedando Entonces Recuerden que si tienen Alguna duda Díganme No hay ningún problema Podemos Podemos aclararlas Entonces continuamos Vamos a generar Un div Un div Contenedor de todo Ese div Nos va a permitir Darle estilos Como generales Nada más Al documento Voy a ir entonces A mi editor Dentro del body Y abajo del header Vamos a generar Un div Como Si nos va a servir Para estilos Nada más Este div No va a tener semántica Sino simplemente Puros estilos Le vamos a poner Una clase Clase Wrapper Como que Un envoltorio De todo Un envoltorio De todo Y dentro de ese envoltorio Vamos a generar Dos secciones La primera Recuerden que las secciones Son como capítulos De un libro Le vamos a poner Que sea de una clase Que se llame content Ajá Y vamos a darle Diagonal section Para cerrar Esta sección Ya estuvo Ahora vamos a generar Dentro de esa sección Una sección Para que nos cargue video Con un id ahora Id igual a video Ajá Y vamos a generar Una etiqueta nueva Esta etiqueta nueva Es la etiqueta A site Ahorita les explico Para que sirve Creo que es mejor Con el ejemplo Definitivamente Cuando vean el ejemplo Van a comprender Perfectamente Para que sirve Esta etiqueta De a site Bueno Imaginemos que Nuestro periódico digital En la parte de arriba Va a estar un video Y al lado Vamos a tener Audio Audio relacionado No necesariamente Un archivo de audio Sino muchos archivos de audio Algo así como un podcast Entonces voy a generar Una Un id para esta sección Que se llame podcast Rel Es como si yo tuviera Contenido relacionado A los videos Entonces la etiqueta A site Sirve para lo siguiente Si tenemos Una parte Al 680 Si ahora te respondo A tu preguntita Si tenemos una parte Por ejemplo En este caso Vamos a incrustar video Y luego pusimos Un aside El aside Lo que esperaría uno Es que haya Contenido relacionado Al video Es decir Si yo meto Un video de osos Yo quisiera Algo de contenido Que puede ser texto Puede ser imágenes Puede ser audio Como en este caso Va a ser audio Pero que tiene que estar Relacionado con el Contenido circundante Para eso Es la etiqueta A site No se les olvide Esta etiqueta A site Es como contenido Relacionado A lo que está Junto a mi Es como Si eso Es contenido circundante Entonces por ejemplo Imagínense que ustedes Tienen No se Un e-commerce No Ustedes venden Computadoras Y en la Columna izquierda Estamos poniendo Por ejemplo Un catálogo de productos Y cuando le damos Al catálogo En algún producto Nos despliega La vista de detalle De ese producto Del lado izquierdo Tenemos el detalle Y del lado derecho Por ejemplo Pudiéramos tener Características De ese producto Si estuviéramos Hablando de un Periódico digital Como en este caso Yo tengo una lista Por ejemplo De artículos Relacionados con un autor Si yo meto Una etiqueta A site Lo que uno esperaría Es que dentro De esa etiqueta A site Hubiera más artículos O más notas Relacionadas Con ese autor O con el contenido Que yo estoy tratando Por ejemplo Si estamos tratando Contenidos de De política Que ahorita está de moda En México Si estamos hablando De contenidos de política Si yo meto Al lado de esos contenidos De política Una etiqueta A site Yo esperaría Que sean más contenidos Relacionados con política En pocas palabras La site Únicamente denota Por semántica Que va a ser contenido Relacionado A lo que esté junto a él Así con Con esa explicación Sencilla Así va a ser Entonces ¿Qué hice nada más? Genere una sección Que se llama Bueno Que tiene una clase Que se llama Content Y termina acá Tenemos una sección Con un ID Que se llama Video Aquí termina Y tenemos una parte Para meter Contenidos relacionados Es decir Con una etiqueta Que se llama A site Perfecto Ahora vamos a continuar Vamos a poner Abajito de esta sección Que ya tenemos Una nueva sección Esta sección Se va a llamar O más bien Va a tener La misma clase Que la sección anterior Recuerden que Para los CSS Las clases Pueden ser más De una etiqueta No hay ningún problema No así los IDs Por ejemplo Aquí ya no se vale Que yo repita Otra etiqueta Que tenga ID Video Solo debe haber Una en todo el documento Vamos a poner Entonces Otra sección Que se llame Bueno Que tenga un ID Que se llame Noticia principal Noticia principal Y bueno La termino De una sección Ahí está Y lo mismo Voy a poner Una etiqueta A site Quiere decir Que va a ser Contenido relacionado A lo que tengo A mi alrededor En este caso Yo voy a poner Como ID Noticias rel Rel es de relacionadas Es decir Noticias relacionadas Con la noticia principal Como esto es Un taller Un poquito Didáctico Obviamente Estoy utilizando Etiquetas largas Por ejemplo Para los IDs Ya después Cuando ya ustedes Hagan un proyecto Ya en forma Ya dependerá De ustedes Que sea fácil Nombrar Y recordar Para que servía Esa etiqueta En este caso Le estoy poniendo Una class content Haciendo alusión A que dentro De esta sección Va a haber contenido Contenido de que? De tipo video Contenido podcast Contenido noticia principal Y contenido Contenido Perdón Noticias relacionadas Entonces Como verán Es muy sencillo Bueno Ahora ya que tenemos Esta parte Vamos a generar Fuera del div Este de Rapper All Vamos a generar Un footer Recuerden que la etiqueta Footer También es HTML5 No hay ningún problema Con eso Y simplemente nos sirve Para meter Cosas que queramos Que vayan en el pie De nuestro portal Entonces con eso Habremos terminado Hasta ahí va a quedar El documento HTML Por el día de hoy Y van a ver Que ahorita todo Lo vamos a cargar Con otro método Vía Ajax Con jQuery Con el método Más sencillo que tiene Que es el LOAT Por ejemplo Con ese método Lo cargaremos El día de hoy También para que aprendan Un poquito más De jQuery Para quien no conozca JQuery Y le vaya interesando Entonces como verán Aquí no genero nada O sea simplemente No veo nada nuevo Pero por dentro En el código De la página Ya tenemos la estructura Que necesitamos Es decir Ahí tenemos todo HTML Ahí está nuestro hit El body Ya tenemos nuestro nap Aquí está Que está dentro del hit Recuerden eso es importante Tenemos un div Que agrupa todo Todo el contenido Y dentro tenemos Dos secciones Aquí una sección principal Y otra sección principal Dentro de cada sección Tenemos otra sección A su vez Aquí está una sección Y otra sección Y también tenemos Contenido relacionado En ambas Entonces así se va a quedar Nuestro documento HTML Como verán Es un documento HTML Muy 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 sencillo Yo no digo que no Pero recuerden Que estamos en un Ayer un poquito básico No se me aburran Ajá Este Preguntaban si puedo subir Un tamaño El tamaño de fuente Sí Ipaje pregunta Una pregunta ¿Cuál es la jerarquía En ID y class? Ok La jerarquía es la siguiente Un ID Siempre va a tener Mayor prioridad Con respecto a una clase Por ejemplo Aquí El video Este ID video Si yo tuviera aquí Un class Class video X Entonces Lo que yo ponga En la etiqueta Con el CSS Con el ID Es mucho más importante Que lo que yo ponga Con la clase Por lo tanto Como que los ID Van a ser Predominantes Sobre las clases Esa es la jerarquía Siempre los ID Tienen mayor prioridad Que las clases Ahora Preguntaba al Alberto Me imagino 680 Que hay una propaganda Que no deja ver bien Accederá a eso Si quieren Si quieren Hábranlo directamente En el canal De Livestream Me extrañan Yo no estoy viendo A ninguna Ok Eh Ajá Hace ratito Preguntaba Al 680 Que como le hacíamos Para generar Código Dentro del Eh Ah Ya Si ya vi la propaganda Gracias Para generar La misma animación Que hicimos en el restaurante Con otro código JQuery Recuerden que JQuery Utiliza una cosa Que se llama Selectores Y los selectores Están asociados Con tres cosas Con un tag Con un ID O con una clase Por lo tanto Eh Si yo quiero generar Otra animación Con otras imágenes Únicamente tendría que Copiarme ese código Y cambiarle el ID O la clase A la que está asociada Y otra vez Repetir el mismo código JQuery Abajito copiar y pegar Nada más cambiando el ID Este De todas maneras Luego si gustan Hacemos un tallero de JQuery Porque JQuery Da para mucho En realidad Es muy muy interesante Y hay bastantes cosas Que hay que aprender Con el framework Con esa biblioteca De Javascript Hay mucho que hacer Entonces Eh Bueno Continuamos ¿No? ¿Alguna duda hasta acá? Recuerden Es un documento muy sencillo Ahí está el código Aquí está el código Está muy muy sencillo En realidad No involucra mayor Problemas diría yo A ver Voy a hacerlo un poquito más grande Ahí está Recuerden que nada más Aquí lo importante Es que tenemos una div Que contiene todo Y ya adentro Tenemos las secciones Tenemos los Los aside Entonces recuerden No se les escape Para que sirve Esta etiqueta aside Que es nueva Nueva en HTML5 Ok Entonces Vamos A continuar Eh Ahora bien Ok Vamos a ir entonces A nuestro Aquí dice Según ya hemos cargado el reset Pero nos falta hacer el archivo Style.css .css Entonces lo voy a hacer en este momento Vamos a generar uno nuevo Lo voy a llamar dentro de Lo voy a llamar Y Déjame cerrar esto Dentro de la carpeta CSS De nuestro proyecto Vamos a generar un nuevo documento Este nuevo documento Recuerden lo vamos a llamar Style.css Que es la hoja de estilos principal Únicamente es eso La hoja de estilos principal Entonces ya estuvo Recuerden que lo importante De acá De las hojas de estilo Es que son jerárquicas Y el orden En como se incluyen En el documento Importa Si han notado Siempre he incluido Primero el archivo de reset Es decir Primero pongan Un estado natural Al navegador Y a partir de ahí Ya le comienzo a dar Ordenes o reglas Con las cuales yo quiero que Que estile O estilice Este documento HTML5 Entonces A nuestro body A nuestro body Le vamos a dar Body En Un colorcito nada más No nada complejo Le vamos a dar Un color de fondo Recuerden que ya vimos Como funcionaba esto De los backgrounds Un color de fondo Que sea un gris Un f4 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 Ok Le vamos a dar Un tamaño de fuente Es decir Un font size De 11 puntos Ok Y con esto Que habíamos logrado apenas Pues que nuestro documento Se vea gris Ahí está Ya se ve gris Ya debe verse gris Y con el tamaño de fuente Por defecto A 11 puntos Ok Luego lo que vamos a hacer Es lo siguiente La etiqueta header Ajá Le vamos a poner un fondo Background Un negro Bueno un casi negro Un 21 21 21 Que eso es un casi negro De tamaño En altura le vamos a poner Unos 110 pixeles Ajá Recuerden que todas las instrucciones Las estoy terminando Con punto y coma Eso es importante Sss Y como color Como color de la fuente Le vamos a poner un blanco Ahí está Color blanco Entonces únicamente Le he dado estilos Al body Que eso tiene un color De fondo background F4 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 Un tamaño de fuente De 11 puntos Y la etiqueta header Le hemos puesto Un color de fondo 21 21 21 21 Y una altura De 110 Y agregamos un color Un color Entonces debe verse así Hasta ahí vamos bien Miren Únicamente le puse un negro Con la Con el color de fuente Blanco Ok Ahora bien Al header H1 Es decir A nuestro título Le vamos a dar también Un estilo En este caso Vamos a utilizar Una anchura De 1024 Que recuerden Que es la resolución Estándar al momento No podemos todavía Presuponer que tenemos Mayor resolución Hasta el momento Todo maquetenlo A 1024 Por lo que dé ¿No? 768 Que es la resolución Estándar Le estoy dando Que me los entre Con el margen 0 auto Le vamos a poner Un tamaño de fuente De De 45 puntos Para que sea Grandote gigante Ok Y ahorita vemos Cómo incluir Una Una fuente No segura Utilizando font size Entonces Hasta ahí vamos a quedar ¿Qué es lo que hemos logrado? Que tengamos un super gigante Acá Un título gigante A 45 puntos Que esté centrado A 1024 pixeles Dentro de la etiqueta Dentro de la etiqueta Perdón H1 Que es esta Únicamente eso Vamos bien hasta ahí Si no Comentenmelo No hay problema Recuerden Los esperamos Por mí no hay ningún problema Ajá Ok Hola Hola Nahuaku Buenas noches Qué bueno que ya llegaste Entonces Vamos a ver Perfecto Ahí está Únicamente Hemos dado esos estilos Creo que no Son muy complejos Son bastante sencillos De comprender Ok Bueno Vamos a continuar Ok ¿Se acuerdan que tenemos Bajo nuestro header Una etiqueta que se llama Nap Que recuerden Es para especificar Enlaces de navegación Dentro de nuestro portal Le vamos a poner igual Un background Es decir un fondo Background Ajá Con un color A ver aquí Déjame sacar uno 2C 2E 2E Ajá Que es como un negrito Pero no tan negro Valga la redundancia Como el anterior Ok Entonces vamos a ponerle Eso Vamos a ponerle Un border Top Es decir Border en la parte de arriba Que sea de 2 pixales Sólido Y de color Casi negro 333 Le vamos a poner Bueno si quieren La etiqueta de nav La voy a bajar acá Con enter Para que sea más clara De la lectura Recuerden que Eso no es necesario Que la pongan En este tipo de estilo No Puede estar en una sola línea Todo el código Y lo va a retomar De todas maneras El navegador web No hay ningún problema con eso Entonces En la altura La vamos a poner De unos 50 pixeles La posición La vamos a utilizar Relativa Ahorita les explico Cómo funciona Esto del posicionamiento Relativo y absoluto Y por el momento Vamos a utilizar Un z-index de 1 Eso es para que Coloque una capa Más arriba Dentro de otra A ver Cómo quedó Y ya Deberán notar Una barra aquí Que es la de nav Esta barra Que ya debe estar así Con estas instrucciones Con estas instrucciones Lo que hicimos es esto Que ya se vea Como acá Una barrita Aquí Esta barra Como en gris Ok Ahí está Esto es el código Que acabamos de agregar La etiqueta nav Que tiene un color de fondo Tiene un border top Que es el que alcanzan a distinguir En la parte de arriba Tiene un tamaño ya definido Una posición relativa Y un z-index Únicamente eso Ok Ay perdón Ajá Paja pregunta ¿Qué era el z-index? Imaginemos que tenemos Un portal Donde vamos a utilizar Una especie Como de maquetado En capas ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo Si yo tengo Cuatro imágenes de fondo Pero suponiendo Que yo no sé Que existe Que existen Los background múltiples Yo puedo simular Eso de que estén en capas Utilizando Dips Por ejemplo Y los dips Poniéndoles Un z-index Un z-index Es como Valga la redundancia Un índice Un índice Que indica al navegador Que capa va primero Y que capa va después Comenzando a partir De la capa cero Entonces la capa cero Es como la base Lo que esté más abajo Imagínense la tierra El planeta tierra La capa cero sería el núcleo El núcleo de la tierra Digamos Lo que está en el centro Es la capa cero La capa uno sería La siguiente capa de la tierra Ay ¿Cómo se llama La siguiente capa de la tierra? Bueno Como quiera que se llame No recuerdo Mis clases de geografía por ahí Pero la segunda capa Sería el z-index Uno La tercera capa Sería el z-index Dos La cuarta capa Sería el z-index Tres Y la última capa Sería corteza terrestre Ah exacto Manto y paje Manto sería el z-index Uno Es decir El cero es el núcleo Luego es el manto Más arriba nos podemos Seguir por corteza terrestre Más arriba No sé Por litósfera Atmósfera Lo que gusten Y onósfera Y no sé cuántas capas Podemos agregar a la planeta tierra Entonces cada z-index Simplemente indica Que una capa Va a ir encima de otra Eso así lo interpreta El navegador Recuerden eso es muy importante Ahora bien Para que un z-index funcione Debe tener una posición Esta posición pudiera ser relativa Pudiera ser absoluta Pudiera ser fija Dependiendo de lo que queremos En este caso La posición relativa Quiere decir Que esta posición Del nap Toma como padre El header Es decir Si el header Está centrado A partir de esa posición Es relativa el nap Entonces cuando tenemos nap Nosotros por ejemplo Podemos poner Desplazamientos a la izquierda Utilizando la propiedad Left O podemos poner Desplazamientos De arriba hacia abajo Utilizando la etiqueta top Pero para que top Left Z-index Funcionen Deben ser Posiciones relativas Posiciones absolutas O posiciones fijas Luego vemos Como se utilizan Las posiciones fijas Por ejemplo Que son muy interesantes Como se ponen Comentarios en CSS Simplemente Utilizando así Voy a poner un comentario acá Así Como en C Como en lenguaje C Es decir Diagonal asterisco Asterisco diagonal Así se ponen los comentarios Etiqueta Nap Así Así se ponen los comentarios Es como tipo C O como tipo PHP Es igual Los comentarios Incluso en En otros lenguajes Tenemos ese mismo tipo De comentarios Java por ejemplo Tiene Tiene los mismos comentarios Entonces ya está Hasta el momento Hemos puesto Estos estilos Algo muy sencillo De hecho Como verán No es nada complicado Pero espero que vayan Viendo el ejemplo Este Z-index Lo vamos a hacer Porque ahorita vamos a Hacer un Un margin-left O un left Menos algo Pregunta Wolf1 Absoluto Es para que ignore Los valores del padre Correcto Más bien una posición Absoluta Es aquella que Digamos Le das valores Fijos Pero a fuerza Una posición absoluta Para que funcione Perfectamente Debe estar relativa A alguien Regularmente Ponemos Por ejemplo El contenedor padre Relativo Y el contenedor hijo Absoluto Entonces en el absoluto Yo lo manejo Como si fuera Un plano cartesiano Donde la esquina Superior Izquierda Es el origen Entonces por ejemplo Así yo ya puedo poner Exactamente un dip Donde siempre yo quiero Que aparezca No importando la resolución No importando Nada prácticamente La posición absoluta Entonces se va a pintar Con respecto A su padre Que en este caso Por ejemplo Si metiéramos un dip Dentro del header Y el dip Fuera absoluta Y el header Fuera relativa Entonces yo tengo La ventaja De que ese dip Lo puedo posicionar Por ejemplo En 10-50 10 a la izquierda Y 50 hacia arriba En top De arriba hacia abajo Entonces se pueden Lograr posicionamientos Muy específicos Con el absoluto Ahora de repente No es tan recomendable Utilizarlos A menos que Uno tenga una estructura Muy compleja en capas Por ejemplo Si estuvieran haciendo Una sección para niños Donde hay arbolitos Donde hay frutas Donde hay animalitos Y quieren que cada uno De estos animalitos Tenga una cierta animación Tenemos que diseñarlo Por capas Entonces en ese momento Si es conveniente Utilizar posiciones absolutas Posiciones relativas Y evidentemente Mucho z-index Porque ahí va a ser Falta decirle al navegador Quien tiene que pintar primero Es decir ¿Cuál es el núcleo de la tierra? ¿Cuál es el manto de la tierra? ¿Cuál es la corteza terrestre de la tierra? ¿No? Es decir Vamos a tener que utilizar Una estructura como de capas Como las cebollas de Shrek Así Igualito Son capas Entonces Eso lo veremos ya Yo creo que al final Porque eso es un poquito más complejo Y eso va a depender De lo que ustedes quieran hacer En realidad Esa es habilidad Para que ustedes se lo imaginen Nada más Pero recuerden Las posiciones absolutas Únicamente sirven para poner Algo donde yo específicamente quiero Y que son como coordenadas Imagínense como un plano Un plano cartesiano Donde yo puedo poner 10 en X Y 20 en Y La X se llama Key Left Y la Y se llama Top En CSS Así se llama Así es fácil Pero yo puedo darle Coordinadas específicas Por así decirlo Entonces Ahora sí Vamos a continuar A ver Ajá Ok Vamos a darle estilos A la A la A la lista no ordenada O sea a la UL Que está bajo el header Porque al momento No le hemos dado nada De estilos a esa parte Entonces sería bueno Darle estilos Entonces vamos para allá Vamos a darle estilos Al header Header UL Ajá Es decir A la lista no ordenada Del header Le vamos a dar Para lo siguiente Simplemente le vamos a dar Un tamaño Que en este caso Son 1024 píxeles Y lo vamos a centrar Margin 2.0 auto Recuerden que esto Centra Un componente En este caso Una lista no ordenada Del header Ahora para los elementos Li del header Lo vamos a hacer Recuerden que hemos utilizado Por el momento El display block Que quiere decir Que los saca Como el modelo de caja Hay otro display Que es inline Que los tira Como si fuera Pues valga la redundancia Una línea Una línea vertical Este no saca Como bloquecitos Lo vamos a hacer Flotar a la izquierda Cada uno de los elementos Le vamos a poner Un padding right De unos ¿Qué será bueno? Unos 15 píxeles Y nada más Vemos que Que efecto tiene esto Ya está Como verán aquí Ya los ordeno Pero como que está Muy pegado A la parte de arriba Eso de que está Muy pegado Recuerden que tenemos Lo que se llama Box model Modelo de caja En el cual Nosotros podemos Especificar Margen Padding Borde En este caso El margen De arriba Lo voy a poner Como a unos 10 píxeles Ok Y ya está Ahora si ya lo tengo Donde lo quería Ahorita le damos Estilos A la parte De los De los A O sea De las etiquetas A De los ref Ajá Pero por el momento Ya está Miren A los elementos Al elemento UL Le he puesto 1024 de anchura Y lo he centrado A los elementos Li Les hemos dado Un despliegue De bloque Los hemos hecho Flotar a la izquierda Les hemos puesto Un relleno A la derecha De 15 píxeles Y un margen Superior De 10 píxeles Si quieren De una vez Les doy estilos A los A los Header A Header A Ajá Es decir A las referencias Les vamos a quitar El subrayado Ese raro Que se ve Con el Tix Gradation None Recuerden que Con eso lo hacemos Lo hemos estado Haciendo ya En sesiones anteriores Le vamos a poner Que sean de color Blanco Para que se distinga Es decir FFF Y ahorita Le ponemos Una familia De fuente No estándar Para que se vea mejor Luego vamos Con el Header A dos puntos Y hover Que es una Pseudo clase La clase Cuando se le pasa El mouse Encimita de la etiqueta A En este caso Vamos a cambiar El color A ver déjenme Sacar un Naranjita F0 9 A 2 Eso es como Un naranjita Como un cafezón Entonces ya está Ya le he dado Estilos al UL Al Li A las etiquetas A Y a la Pseudo clase Hover De esa misma Etiqueta Que únicamente Cambie el color Para que cuando yo le apunte Se ponga como Cafezón Es lo único que he hecho Y bueno Y bueno ya está Miren cuando me acerco Ya cambio de colorcito Le he quitado la decoración Que en este caso Es con el Text Decoration Y ya está Con este Con el Text Decoration Le quitamos el subrayado Y ya quedó Es muy sencillo Ajá Decían que le cambiaron La etiqueta al NAP Ya lo hicimos Los que están dentro Del NAP Son A Y las A Son blancas Entonces ahora si Ya se ven Ya se ven Ya deben verse así Vamos hasta acá Diario del Planeta Nacional Internacional Política Medio Ambiente Y aviso oportuno Que están estilizados Mediante ULs Y LIS Fer ya estuvo Ya está el color Ya está cambiado Entonces con esas Con esas simples instrucciones Nosotros le estamos generando Estilos Estilos propios Como bien Está muy fácil ¿No? Yo les digo Ahora bien Vamos a utilizar Dos técnicas Para cargarlo de fuentes ¿Se acuerdan que en sesiones anteriores Ya vimos que podíamos cargar fuentes De Google Maps Perdón de Google Maps De Google Fonts Ahora vamos a cargar Con otra técnica diferente Con un Utilizando una propiedad Nueva Por así decirlo Que se llama Font Perdón Con Font Face Se llama Font Face Y con eso Nosotros lo que hacemos Es Como que generar Nuevas fuentes Para que nuestros navegadores Lo utilicen Eso nos da mucha potencia Porque ahora podemos Digamos Generar Portales Que no solamente Utilizan fuentes seguras Por ejemplo Estábamos acostumbrados A que nuestros portales Siempre tenían Ariales Helvéticas Times O Obviamente Sans Serif Pero ahora ya no Ahora ya no debemos Conformarnos con eso Ya tenemos la libertad Ahora de elegir Otro tipo de 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 Fuentes ¿Cómo hacemos eso? ¿Vamos bien hasta acá todos? ¿Puedo irme ahora a Voy a bajar una fuente pública La vamos a transformar A sus tres formatos base Y de ahí la vamos a cargar Mediante CSS Para que ahora ustedes Por ejemplo Donde dice periódico digital Le vamos a poner aquí Donde dice diario del planeta Le vamos a poner Una fuente No segura Una fuente Por ejemplo Una fuente romana Una que se vea así bonita Y ahorita vemos Que encima de las palabras Del menú Puede ser Porque no le pusimos Un padding right Si yo le quito Este padding right Vamos a observar Lo que pasa Lo voy a dejar pegaditas Ahí está Como que las encima ¿No? Están pegadas Si yo le pongo Un padding right Recuerden que únicamente Le estoy dejando Un relleno Un relleno A esas etiquetas Y ya quedó Entonces seguramente Te faltó esto Un padding right En la etiqueta lee Es decir Que nos deje Un espacio A la derecha De cada una De esas etiquetas El padding right Ok Me dicen Si ya podemos Ir para allá El código del index A ver Si quieren Este código del css Se los voy a compartir En uno de los editores Que nos hizo favor De pasarnos Este Nam 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 Josué Josué Tapia Nos pasó un editor Que se llama Cot R.cc Si no me equivoco Y Este es un editor web A ver A ver A ver Cotr.cc Ah caray No lo encuentro A ver Ahorita les mando Por el chat Les voy a mandar Por el chat A ver Abran esa dirección De internet Deben ver Una mini instrucción Que dice body Nada más Cotr.cc A ver Lo voy a ver Cotr.cc Diagonal Y en este caso Me está generando Una clave Que es la que Donde tengo El código pegado Que es 593 365 593 365 Diagonal CSS ¿No? Bueno tecla Debe darme Una página Donde está Como un editor Blanco Nada más O sea Estaba generando Una etiqueta De body Ahí nada más Para que pudieran Verla Y ahí les voy a poner El código De este estilo Para que lo compartamos Con todos Y ya tengan El estilo Correcto Todos Igualito Déjenme abrirlo Esta cosa No quiero abrirlo Cotr.cc Ahí está Ajá Es para compartir Código Entonces ahí me está Dando el enlace Y lo voy a pegar Y ya está Ahora entran A esta página Que les acabo De compartir En el chat Ahora que bromas Ahí está Ajá Deben ver Este código Que es el código Que generamos En el CSS Entonces si no lo tienen Nada más Copiénselo Y llévenselo A su documento CSS Style.css Entonces ya tienen El código ahí Este es el código Que estamos utilizando Hasta el momento Entonces lo vamos a ir haciendo Durante la transmisión Y cuando acabemos Una parte Se los copio Y les pego A este código A este selector De código Ahora nos pedían Que pasáramos Al index.html Entonces voy a ir Al index En un segundo Abro el index.html Que recuerden Que está muy sencillo Es este A ver voy a ver Si puedo pegarles Ahí en ese mismo Abajito Ah no Me lo pego ya Con estilos No No me tomo El código Html Sino que me está Escribiendo eso Como estoy en CSS Por eso Entonces únicamente Copiénselo en CSS Aquí está Ya está listo Y les pongo En la transmisión A ver Les pongo en la transmisión El index Lo que interesa Es de aquí Donde está el wrapper Pero ahí está Que tiene esas etiquetas Nada más Ajá Tiene recuerden Dos secciones Tiene dentro De cada sección Dos Una sección Y una site Y ya estuvo Entonces copiense El código de ahí Ahí los voy poniendo Los voy poniendo El código CSS Entonces agradezco A Josué Tapia Que nos haya compartido Este editor Es para compartir código Lamentablemente El html No me permite Compartirlo tan bonito Porque como que me lo quita Me lo rehace Me lo reescribe Entonces Les platicaba Que vamos a utilizar Una técnica Que se llama PhoneFace Esa técnica De PhoneFace Los que nos permite Es agregar fuentes No seguras O fuentes no estándares A nuestros portales De internet Entonces eso Se está convirtiendo En una práctica Muy común Entre los desarrolladores Puesto que ahora Ya no estamos conformes Con las fuentes Normales Por así llamarles Las fuentes estándares Ahora ya queremos Más cosas Puso puntos Al lado de cada etiqueta De menú Puso puntos Ah caray Puntos Necesitaría ver Tu caso En específico Porque debe verse Así Debe verse Así Ah como una viñeta Ok Como una viñeta Entonces Quítale Si te está dando Una viñeta Vamos a ir al Si te está dando Una viñeta Puede ser dos cosas Que no incluiste Esta línea La del reset Checate 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 que tengas Esta línea Porque en esa etiqueta De reset Si no me equivoco En ese archivo reset Lo que hace uno Es quitarle los estilos A los ul A ver me aseguro Que sea así Si no se lo quitamos Ahorita Ajá no está así Se lo voy a quitar Entonces eso te está apareciendo Porque en este ul Tienes Un list style Así se llama la propiedad Ponle list style No ni no Ningún Ningún estilo Y con eso te lo va a quitar List style Ninguno Que nos hace esta línea De código La de list style Únicamente A las etiquetas ul Les quita El puntito ese Es decir El estilo De la lista El estilo de la lista En este caso Le especificamos Que no tenga Ningún estilo de lista List style Hay otro que es List style type Y así cosas de ese tipo Ajá Ah bueno Bienvenido 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 Que bueno que es Con nosotros Ajá Entonces ya quedó Y para que no era por eso Ajá Tenía Si por ahí se me pasó Ponerlo el list style En mi caso no El navegador No me puso puntitos Pero si les pusiera Perdón Puntitos Simplemente con un list style None Y ya queda Ok Bueno ahora si Ojo a esto que vamos a hacer Vamos a ir despacito Vamos a bajar una fuente No segura De internet Entonces simplemente Me voy a meter a una página Donde puedes cargar fuentes Pónganle fonts En su navegador Fonts Y por ejemplo Aquí luego luego la primera Se llama Dafont.com En esa En esa Perdón En ese portal web Nosotros podemos descargar fuentes Bien Descargar fuentes Ahí tienen un montoncísimo De fuentes para descargar Yo voy a elegir una etiqueta Bueno una etiqueta Una fuente gótica Porque quiero que mi periódico digital En el título tenga Otro tipo de fuente Que no tenga esas letras Que tenemos ahorita Que son areales Entonces No me están gustando Esas areales helvéticas O lo que tenga Quiero una fuente nueva Una fuente Más visible Más visiblemente Más moderna Entonces lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a bajarme aquí Donde dice Gótico Medieval Y voy a bajarme esta Luego luego La primera Se llama Old London Entonces vamos a descargarla Aquí tiene el botoncito De descargar En la parte Derecha Descargamos la fuente Eso nos va a descargar Un punto zip Este punto zip Trae varios archivos Trae un OTF Y un TTF Que son las fuentes Digamos Los formatos de fuentes Normales Que utiliza Windows Por ejemplo Nosotros queremos Así ¿Qué página era? Se llama Bueno Le puse aquí En la búsqueda de Google Le puse fonts Y la primera página Que me dio Que se llama Dafont.es A ver Se las paso por el chat Para que no haya problema Se las paso por el chat A ver Voy para allá Denme un segundito Ahí está En el chat Ya lo tienen Se llama www.dafont.com Diagonal ES Como de español De español Entonces Ahí dentro Me fui a la categoría Que dice Gótico Que está aquí En esta parte Dice gótico Dentro de gótico Elegí medieval Y la primera fuente Que me aparece Se llama Old London Entonces Voy a descargar ese Son cuatro Archivos Que trae dentro De un zip Va a descargar un zip Que es este Que ya tengo acá Miren Es este zip Este zip Es el que me bajó Trae Old London.ttf Old London Alternativo Old London Guión OTF Y Old London App Me da cuatro Fuentes Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a ir ahora Bueno Vamos a descomprimir Esto en alguna parte Por ejemplo En mi caso La voy a descomprimir En el escritorio Aquí en una carpeta Que se llama Fuente En el escritorio Voy a descomprimir El contenido De esa carpeta Que recuerden Que son cuatro Ahí está Y ya Como verán Esos son archivos De fuente Ahí ya nos está poniendo La tipografía En mi caso Debian Ya me la reconoce Miren Así se ve La fuente Old London Si no encuentran Esta fuente Old London Bájenla Bájenla que gusten Yo lo voy a bajar Porque los periódicos digitales Por ejemplo Acá El Sol de Puebla Y ese tipo de cosas Utilizan Fuentes Como Góticas Por eso Bájenla Nada más Para hacer alusión Pero pueden bajar Cualquier otra fuente No necesariamente esta Lo que nos interesa Son los archivos OTF Y los archivos TTF Que son archivos De fuente Archivos de fuente Baja de tipografía completa Entonces Me dicen Cuando ya tengan Sus archivos Por favor Si alguien no puede Escargarlos Me dice Cómo Y lo volvemos a explicar Lo interesante Es que entonces Yo puedo elegir Entre una gama Prácticamente Infinita De fuentes Y ahora yo las voy A poder transformar Esa es Una aportación Muy grande Que ha hecho CSS3 Que ahora nosotros Podemos incrustar Fuentes nuevas Entonces para eso Yo voy a tener Que transformar Esta fuente ¿Cómo la voy a transformar? Simplemente voy a ir A una página nueva Se las paso por el chat También se llama Web Font2web Entonces www Punto Pudiéramos utilizar A ver déjame buscar Rapidito Dentro de mis marcadores Porque no recuerdo Si es 2 font O font2web Pero Ah ya la tengo Ok En este caso sería Font2web Font2web Ajá Punto cam Se las paso en el chat En el chat Ahí está En el chat es esa Font2web Y es esta página Font2web Esta página nos permite Transformar Cualquier archivo TTF O bien cualquier archivo OTF De hecho acá dice Dice Carga tus archivos Tus fuentes Aquí Solo .ttf Y OTF Solamente estos dos archivos Son soportados Dice Actualmente Convertimos 84 fuentes Por día Entonces como verán En el paquetito Que bajamos De la fuente Old London Ah por cierto Para quien no lo puede Bajar A ver en el chat Les paso directamente El enlace Ah pero es que Utiliza una url Amigable Si ¿Cómo lo hacemos? A ver déjame ver Si puedo pasarles El enlace En el chat Ajá Si si se puede Ya está Ya me dejo copiar El enlace Ahí está Esta es la fuente Se llama Old London Para quien no lo pudo Descargar directamente Nada más en el chat Ya denle un clic Y la descarga Automáticamente Ya para que no estén Sufriendo con esa parte Entonces recuerden Nosotros dejamos OTF TTF Y Otra OTF Vamos a subir por ejemplo Esta OTF La Alllondana.otf Voy a ir a la página Entonces que abrí Que se llama Fondos web Le voy a dar Seleccionar archivo Nos vamos a donde lo haya dejado Que en mi caso lo dejé En escritorio En fuente Y aquí tengo mis archivos OTF Voy a subir este por ejemplo Abrir Y aquí tiene un botón Que dice Convertir y descargar Entonces le doy Comienza la conversión Por web Y me acaba de descargar Otro nuevo zip Dentro de ese nuevo zip Ahí está la maravilla Ya tiene todo lo que necesitamos Archivos EOT SVG Y .tf Hasta les explico Cómo funciona todo esto O si queremos otra Simplemente otra vez Le doy a descargar archivo Y lo voy a transformar Por ejemplo La All London OTF Con guión bajo Abrir La convertimos Y la descargamos Y eso nos genera Un paquetito zip Ese paquetito zip Trae archivos EOT SVG Y .tf Todos traen eso Me dicen A ver vamos a ver Alguna duda Recuerden en el chat Los estoy atendiendo Todo el tiempo En el chat Entonces en mi caso Voy a utilizar La primera que transforma Que se llama Old Old ¿Qué? O Londona O Londona.zip Así se llamó Lo que me descargó Entonces voy a descargarlo En mi raíz de servidor Para que vean Que es lo que trae adentro Entonces voy a ir A mi raíz de servidor En mi titulo leu Voy a generarme Una carpeta Que se llame Fuente Y dentro Voy a poner El código Bueno Los archivos Que me trajo Ese archivo Londona.zip Que son Lo siguiente Es un archivo Que se llama Demo.html Hay un archivo Que se llama Fonts.css Hay un archivo Que se llama FreeFonts.url Que es donde te lleva Una url de fonts Y dentro Viene algo muy importante Tres archivos Un archivo TTF Un archivo SVG Y un archivo EOT Con estos tres archivos Lo que Un navegador web Va a hacer lo siguiente Por ejemplo Si estamos en Linux Va a tomar el formato Que él considera adecuado Que regularmente Va a ser el formato SVG Este formato SVG Es un formato Basado en XML De hecho Si lo abren Con algún editor de texto A ver Déjenme ver Si puedo abrirlo Son archivos De fuentes Estándares Ajá Que únicamente Miren acá está Hace referencia A un archivo De fuente Que está en un En una imagen Como tal Ajá El archivo EOT Es un archivo Que va a funcionar Sobre distintos temas Operativos A lo mismo Que el TTF Entonces Este font size Lo que intenta crear O lo que hace Es una fuente Que la volvemos Por así decirlo Estándar Para nuestro portal A los ojos Del navegador Ahora ya vas a ver Cómo transformar Esta fuente Entonces Dentro vienen Tres fuentes Luego viene Dentro del demo Si lo abrimos Aquí está el demo Voy a abrir el demo En mi localhost Diagonal fuente Diagonal demo.html Que es lo que viene ahí Ah no me la está No me la está transformando A ver déjame ver Si sobreescribo con otra Si están en Windows Pueden probar A lo mejor Por ahí en Windows Algo anda fallando A ver voy a descargar La otra fuente Que me transformo Y probamos con la otra Ajá No me la está transformando En Linux A ver Voy a salirme un poquito De Linux Un momentito Para probar el transformador Desde afuera Espero que no se me enojen A ver Voy a bajarla desde el Voy a salirme un poco De esta cosa Ajá Sí porque Algo me está haciendo raro Pero voy a salirme un poco De un momento Desde mi máquina A ver Voy a entrar a Windows Voy a hacer la transformación Desde Windows Entonces voy a entrar a Firefox Desde Windows Y déjame hacer la transformación Desde acá A ver Ok Entonces voy a bajarme La fuente Que se llama En daffon.com Baje a una medieval ¿No? Entonces medieval Gótico medieval Ok Se llama All London La descargo Ok Voy a ponerla En una carpeta De Windows Lo vamos a poner En el escritor Y no hay ningún problema Ajá Y dentro Lo vamos a descomprimir Ok Ya está Ahora sí voy a transformarla Recuerden que es con la Dentro de la página web Que se llama Ay ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Se me olvida El orden de las Permítanme un segundo Lo que pasa Que en mi Linux No me hizo bien La transformación No me estaba respetando Fondosweb.com Voy a transformarla Desde Windows Entonces lo dejé En mi escritor Que se llamaba Fuente Voy a transformarla Holandona.vtf Convertir Y descargar ¿No? Ok Ya estuvo Entonces ahora sí Me voy a dar A mi raíz De mi sitio Y ahora sí Voy a entrar a localhost Diagonal Fuente Diagonal Demo.html Ajá Y ahora sí Debieran ver este efecto Dice The quick Brown Fox Jumps No sé qué Y tiene como Otra fuente No estándar Recuerden que esta fuente No estándar Ahora estamos utilizando Una gótica Lo interesante de acá Que hemos hecho Que transformamos Una fuente No estándar Y la hemos puesto En otro tipo de cosas Sí me extraña Que no me lo haya Transformado bien En Linux De hecho Ah que extraiga El zip completo Ah perdón Doctor Pulpo Si no me ha visto A ver Voy a regresar a mi Linux Y no sé por qué A lo mejor Porque descomprimí Diferente Que no debiera ser Por eso Pero vamos a ver No perdemos nada Entonces déjeme entrar A mi Linux otra vez Ok Voy a cerrar esto Voy a cerrar esto Y veamos Entonces En mi caso Voy a ir a Linux Para probar eso Que me decían Que lo descomprima Directamente Se llamaba Holondona ¿No? Ok Ah sí Tienen razón Ahora sí Ya la descomprimí Directamente Pero hay algún error Perdón De descompresión Pero ya está Este efecto Deberíamos ver todos ¿No? Tenemos ahora Una fuente Que no era estándar La descargamos De un sitio público Recuerden que es importante Que bajen los archivos TTF O bien los otros estándares Que utiliza El fontos web Entonces Con esto Hemos logrado Transformar una fuente Ahora bien Se acuerdan Que nuestro diario El planeta Tiene este formato Vamos a hacer Que este H1 Ahora utilice Ese font nuevo Que hemos generado Porque es lo interesante ¿No? Que ahora yo le modifique Las cosas Las etiquetas A esto La sesión anterior Lo hicimos con las fuentes De Google Ahorita volvemos a hacerlo Esa en alguna parte Pero ahorita vamos a utilizar El font face Que es una nueva característica Que quiero que utilicemos Entonces voy a ir a mis archivos Style.css Acá Recuerden que vamos hasta acá Y tengo mi archivo Index.html ¿Ok? Ahora bien Voy a ir a Mi servidor web A mi raíz Que en este caso Está en el www Vamos a hacer lo siguiente Dentro de mi periódico digital Dentro de CSS Vamos a copiar La carpeta de fonts Y fonts.css La carpeta de fonts Estos dos Fonts La carpeta completa Y fonts.css ¿Ok? Y luego Ya Ahorita hasta ahí vamos a quedar Simplemente copié La carpeta de fonts Y copié la carpeta De fonts.css ¿Ok? Ahora bien Vamos a incluir Este fonts.css Si lo abriéramos Van a ver que es lo que tiene Si abrimos este font.css Aquí dice Arroba fonts face Esta es la instrucción Que se utiliza Dentro de CSS Para generar Una nueva familia De fuente Y aquí le estamos dando Por ejemplo Que tipo de fuente queremos ¿No? Queremos la fuente Que se llama Com-olondona Y que busque La fuente De los archivos Olondona Que es un EOT Que la busque Bajo una carpeta Que se llama fonts Por eso es importante Que copiemos Esta carpeta de fonts Que busque esta Que busque la .wof O que busque la otra Que es una TTF Acá está TTF Entonces con estas instrucciones Que ya fueron generadas Acá está también El carrerado de LCBG Con alguna de estas fuentes Va a funcionar En cualquier sistema operativo Sea Windows Sea Linux Sea Mac O incluso cualquier otra plataforma No necesariamente PC O Mac Entonces con esto Ya habremos generado Una nueva forma De incrustar fuentes Con el font face Ahora bien Ya tenemos una nueva familia De fuentes Que se llama Comp-bajo O londona Le podemos cambiar el nombre No hay ningún problema Ahora te la voy a dejar Al mismo Para mantener la misma estructura Que nos descargó El fontos web No hay ningún problema Lo podemos dejar así Pero entonces Ahora viene lo interesante Ahora como yo lo incrusto Todo este código A mi CSS Pues simplemente recuerden Que nuestro archivo HTML Aquí Lo podemos cargar Pues es una hoja de estilos más Le damos que cargue Fonts.css Y ya Con eso tenemos cargada Nuestra fuente nueva Así de fácil Simplemente Hemos cargado Una nueva hoja de estilos Esa hoja de estilos Preguntaban ¿Dónde se copia la carpeta de fonts? ¿Dentro de la carpeta CSS? Sí Vean como tengo Mi estructura de fuentes Voy a regresar a mi Aquí está Mi explorador de archivos Acá está Dentro de la carpeta CSS Noten que aquí estoy En la carpeta CSS Tengo la carpeta de fonts El archivo fonts.css Tengo el reset Y tengo el style Originalmente solo tenía estos dos Agregué la carpeta Agregué la carpeta Y el archivo fonts.css Simplemente lo copiamos Lo que descomprimos hace rato Y lo metemos acá Y estas fuentes Ahora las vamos a reutilizar Así de fácil Ahora bien Voy a regresar entonces A mi HTML Y agregué esta línea Que me cargue La hoja de estilos Que está bajo la carpeta CSS Que se llama fonts.css ¿Y qué es este archivo? Únicamente es la declaración De la nueva fuente Y ya Así de fácil Ahora sí Viendo lo interesante Vamos a decirle Que la h1 Utilice esa fuente Entonces voy a ir A mi archivo Style.css Donde estábamos hace ratito ¿Se acuerdan? Que nos quedamos En donde estábamos Poniendo el estilo A las etiquetas A Y dentro de esa Ahora le voy a decir Que me utilice Otra familia De fuente diferente Aquí está el h1 Arribita Acá está el h1 Ajá Voy a bajar Como con enters Los header Aquí está header Tiene un width Tiene un margin Un font size Y viendo lo interesante Vamos a agregar La familia de fuente O sea font family La que nosotros Acabamos de generar Que se llama Com Guión bajo A ver No recuerdo el nombre exacto Voy a buscarlo Está en fonts.css Se llama Com Guión bajo O londona O londona Así se llama La fuente Que acabamos de generar Entonces font family Y le pegamos A esa cosa Con eso estamos Diciéndole A nuestro archivo Css Que vamos a utilizar La fuente Que ya hemos declarado Es como si utilizáramos Un paquetito extra ¿No? Un paquetito extra De fuente En este caso Sans serif Y para que no se vea Tan Tan gruesa la fuente Le vamos a poner Un font weight Que es como El peso de la fuente O el ancho O la grosura No sé como llamarlo De la fuente Que sea normal No negrita Listo Con esto habremos logrado Ay no No me lo sigue Aplicando el estilo Bueno Yo espero que A ustedes si les haya picado A menos de quien me haya copiado De copiar esta cosa Debería aplicarles Su nueva fuente A ver Déjame ver Si me está incluyendo Las fuentes Ajá Si está bien Debería estar ligando Está bien ligado El archivo Si aquí debería aparecer Con la nueva fuente A ver Déjame abrirla Desde afuera Ajá Ahí está Ahora si Dice diario El planeta Y nacional Internacional Política Medio ambiente De aviso oportuno Noten que ya está Ahora si correcto Diario El planeta Y está utilizando Una fuente Digamos No segura Una fuente Que nosotros Hemos transformado Y que Ahora estamos reutilizando En diferentes formatos SVG TTF EOT Entonces con esto Habremos así Incrustado Una fuente Una nueva familia De fuente A nuestro portal Y así Pueden reutilizarlas Ahora hay que Aglarar que Los transformadores Esos Por ejemplo En el caso De fondos web No necesariamente Siempre transforman Correctamente Todas las fuentes Va a haber fuentes Que de repente Algunos caracteres Se vean raros Entonces ya sería Cuestión de que Ustedes experimenten Y utilicen Una fuente Cuya transformación Sea correcta Hay incluso en la web Por ahí otras formas De transformar fuentes Pero esa es una forma Muy muy fácil Entonces Lo interesante Es que Que es lo que acabamos de ver Con una simple transformación De fuentes Ahora yo puedo tener Una familia Totalmente diferente Entonces Eso abre todavía El espectro más grande En cuanto a diseño De un portal Porque ahora podemos Generar plantillas Mucho más ricas Tanto en estilo de fuente Como en otro tipo de cosas Que veremos más adelante Con CSS3 Por ejemplo Animaciones Entonces ya está Este efecto deberían tener Diario el planeta Que ahora ya aparece Con otro estilo de fuente Que es lo único que se hizo Primero Se tuvo cuidado Porque tuvimos que agregar Aquí en el index.html Agregamos la hoja de estilo Eso fue lo primero que hicimos La hoja de estilo de fuentes ¿Por qué debemos Transformar la fuente? Ah, porque regularmente Las fuentes que descargamos No tiene por ejemplo El formato SVG Que necesita Linux Para desplegarlo Si abriéramos La carpeta de fuentes Ustedes notarán Que dentro de esa carpeta De fuentes Fonts Hay un archivo Que es un SVG Como les platicaba hace rato SVG es un formato estándar Que por ejemplo Puede representar imágenes Incluso imágenes vectoriales Aparte Quiere decir que se pueden Redimensionar tanto Y jamás se va a perder O se va Digamos a generar un efecto Como de pixeleo Raro Sino que va a funcionar bien Entonces la transformación De fuente Se hace porque Originalmente no tenemos Estos archivos Por ejemplo El SVG no lo tenemos Jamás vamos a encontrar Una fuente publicada En el internet Que sea en formato SVG nativa Sino que nos las distribuyen En formato STD Que por ejemplo Es lo más común Que cuando uno lo baja Una fuente Por ejemplo Del portal que les enseñaba Hace rato Del portal este Donde entramos hace rato Este DAFON.com Regularmente las fuentes Que uno baja acá Vienen en formatos Que no son compatibles Con la web Sino que están pensados Para utilizarlos Por ejemplo En programas de diseño Como Photoshop O como Fireworks Uno descarga sus fuentes Y las utiliza Antiguamente Que hacíamos los desarrolladores Pues nuestros diseñadores Nos pasaban Un trozo de imagen Donde venía por ejemplo El nombre de la empresa O el logotipo Si utilizaba Una tipografía rara Por ejemplo Si quisiéramos poner esto A la manera antigua En digamos En el web Antiguo En el web Donde no había El font face ¿Qué hacíamos? Le pedíamos a nuestro diseñador Que nos hiciera un cortecito Con la imagen Transparente De esto De Diario del Planeta Y eso lo cargábamos A nuestro sitio ¿Qué era eso? Más peso para nuestro portal Porque ya teníamos Aparte una imagen Como de ¿Qué serán acá? Unos 400 píxeles Por 50 y tantos Que le estamos agregando Es como si cargáramos Un logotipo Ahora ya no Ahora ya tenemos La ventaja De que nuestras fuentes Las podemos cargar Con fuentes no estándares Y que funcionan Digamos De 100 Funcionan 90% bien Entonces Si tenemos cuidado Como las manejamos Y elegimos fuentes Que sean perfectamente Transformables Con eso Nosotros habíamos ganado mucho Aparte que no le estamos Metiendo más peso A nuestro portal Porque de hecho Es muy sencillo ¿No? Es una fuente Para el navegador No es difícil Pintar letras Sin embargo Cargar una imagen Sí Porque tiene que ir A hacer una conexión Y traerse completamente Una imagen ¿No? Y más aún Si no utilizamos Sprites Pues todavía La latencia De nuestro portal Va a crecer Lo cual Va a Digamos A resultar en lentitud Un portal lento Nadie lo visita ¿No? O sea Imagínate que por ejemplo Facebook funcionara Muy muy lento Simplemente no lo utilizaríamos Facebook ha mejorado mucho Por ejemplo Es un poquito más veloz Ahora ya Entonces Definitivamente Siempre debemos estar Pensando en optimización Toda la vida Ajá Entonces por eso Por eso los transformamos Porque originalmente No tenemos esos formatos Y gracias a los transformadores Automáticos Que ya tenemos Simplemente es muy rápido Y queda rápido Ahora pues Ahora le ¿Qué? Michelle Mor Ajá Ok Ah Michelle Morales ¿Verdad? Entonces Pues continuamos Apenas le hemos generado Estilos Con un font Face A nuestro diario ¿No? Ahora vamos a ponerle Por ejemplo Más estilo Pero ahora vamos a cargar Como la sesión anterior Una fuente de Google Recuerden Para cargar una fuente de Google Simplemente me meto A Google Fonts Que son las dos formas Más clásicas De hacer cargador de fuentes Google Web Fonts Y aquí Donde dice Search Voy a buscar una Que se llama Amarat Que es una fuente Un tanto limpia Es esta Amarat Aquí en la parte de Search Le puse Amarat Ajá Ahí me lo descompuso Amarat Amarat se llama Y ahí en esta fuente Amarat Es esta Vamos a darle aquí En uso rápido Quick use ¿No? Ahí le damos uso rápido Y vamos a decirle Aquí dice Hay tres formas de utilizarlo Metiendo la hoja de estilos Importándola desde tu hoja de estilos O bien Vía código JavaScript Lo vamos a meter De la forma estándar Es decir Incrustando Un estilo Voy a copiarme Esta línea de código Que se los paso por el chat Ajá Esta línea de código Lo vamos a incrustar En nuestro documento HTML Que en este caso Está sobre Nuestro index Abajito Lo vamos a incrustar Ahí Y ya está Toda esta línea de código Lo vamos a poner Ahora se las paso en el chat Para que no haya problema Se llama Amarat la fuente Pero así no les paso La línea de código Se llama A ver Les paso en el chat Se llama Amarat Así se llama la fuente Que estoy utilizando Amarat Ah perdón De CSS Para que mis menús Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo los Los que aparecen aquí Los que aparecen acá Esto de nacional Internacional Política Medioambiente Amisoportuno Esas se utilizan En esa fuente Amarat Entonces únicamente Voy a ir a donde está Especificado Las etiquetas A Que es en el archivo Style.css Aquí donde dice A Aquí en esta A Y le voy a poner aquí Un font family Ajá Y entre corchete simple Ama Kant Que se llama Amarant Sans serif Ajá Y bueno Y ahora cuando le dan recargar Ahora ya tienen otro estilo ¿No? En los enlaces Ahora ya tienen Utilizando la La fuente Amarant Que ya se ve como Con curvitas Un poquito más angulosa Pero ya está Ajá Ya quedó Ya tenemos dos fuentes Una forma de cargar Con el font face Y una forma de cargar Mediante las Mediante google Simplemente agregué Esta parte de código A las etiquetas Del header A Le agregué Font family Amarant Y sans serif ¿No? Entonces otra vez Los voy a compartir Este código En el editor Este web Que estábamos checando Hace ratito Para que lo puedan copiar Ahí está Ahí está el código Otra vez Ya con los nuevos cambios Que le hicimos Hace ratito Recuerden que En el chat Ya les pasé Ese editor Si no se los vuelvo a pasar Simplemente hay que volver a ingresar a esta página Y ya con eso tenemos el código El sans serif Es un tipo de familias de fuente No conozco técnicamente Cuál es la diferencia Entre un thread type Y entre un sans serif Si influye Ah dice MNNAC ¿Diseñaron los propios fonts? Este sí Si se pueden diseñar los propios fonts Por ejemplo Ustedes las podrían hacer Nada más que tendrían que Recuerden exportarlas Porque por defecto No tenemos estos formatos Por ejemplo El SVG Es muy improbable Que ustedes En su exportador de fuentes Tengan eso La verdad desconozco Si por ejemplo Los softwares para diseño De fuentes nuevas Se permiten exportar estos formatos Si se pudieran exportar Perfecto Pero si no Exportenlos a un formato estándar Como los TTF Y de ahí ya los transforman O sea digamos Hacen el proceso inverso Entonces sí Sí lo pueden Este ¿Dónde puse el link? El link No te encuentras la fuente A ver Lo puse en el index.html En el index.html Abajito De donde estaba incluyendo La hoja de estilos De las fuentes Ahí puse la fuente de Google Que hace referencia A la familia de fuentes Simplemente ponemos Fonts.googleapis Diagonal Toda la familia Real style sheet Y tipo ¿No? Tipo text CSS Y con eso ya nos incluye La fuente nueva de Google Esta fuente nueva de Google Pues ya es la que Queremos utilizar Que en este caso Es la Amaranth Y entonces ¿Qué hemos visto? Nuevo Funfait Y hemos visto como nuevo Que podemos incrustar También con Google Bueno que ya lo habíamos hecho En la sesión anterior Ahora ya pueden utilizar Fuentes no estándares ¿No? Ya está Ya tenemos dos Dos nuevas fuentes Entonces Ok Vamos a regresar A nuestro documento.html El documento.html Como ven Está muy pequeñito Del momento No nos le hemos metido Nada de contenido Simplemente le hemos metido Los enlaces a los menús Y le hemos metido El título Lo de nuestro diario Que se llama Diría el planeta ¿No? Como el de Superman Entonces Ahora vamos a continuar Ok A continuación Vamos a incrustar Dentro de nuestro index.html Vamos a incluir Aquí abajito Del link Del último link Vamos a incluir JQuery Para que este Lo tengamos ya utilizable Porque ahorita vamos a hacer Cargado con JQuery Como utilizando Ajax De lo más sencillo Entonces vamos a incluir JQuery primero Aquí sería En src Igual Y donde esté JQuery Que es js Diagonal Y voy a ir a mi carpeta De js Para copiarme El nombre de JQuery Que es esta cosa J2. JQuery Guión 1.2 1.7.2 .min Y ahí está Y como en la sesión Anterior Vamos a incluir En JQuery Acá Un script Recuerden Esto tiene que estar Dentro de la etiqueta hit Dentro de esta Vamos a incluir Estas dos nuevas líneas La inclusión de JQuery Y luego Digamos La instanciación Del mismo Entonces con esto Lo hacemos Recuerden Con un function Pesito Aquí dentro Ponemos Como una especie De cast Esto recuerden Que lo hacemos Por convención No es necesario Ponerlo así Se puede poner Mucho más sencillo Pero con esto Vamos a estar seguros Que jamás Nos va a fallar Nuestro Nuestro JQuery Porque Ahora le estamos Diciendo Que ahora sea Estándar Y que no se equivoque Contra otros Frameworks Recuerden Esto lo hacemos Para que no No cause conflictos Cuando utilicemos Otro framework Por ejemplo Como Mutools Si no hacemos esto Si se va a confundir Porque Mutools Utiliza también El signo de pesos Para hacer sus selectores Y ahora se lleno Porque así Con esto Sobre escribimos El selector Por defecto De JQuery Y ya podemos Hacer cosas Con eso Entonces de la misma forma Que incluimos En la sesión anterior Estoy haciendo así Y ya está Ahí está Esta es la declaración Básica de JQuery Siempre va a ser así Siempre, siempre, siempre Vamos a estar incluyéndola así Y ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a cargar Documentos HTML Desde otro lado Para que nuestro Documento HTML Principal Quede pequeñito Y aprovechando Practicamos un poco De JQuery Y el propósito de ahora Es Incluir Si es recomendable Utilizar fuentes seguras Si, a menos Que quieras utilizar Alguna fuente Extraña por ahí O que En tu diseño O en tu maquetado Más bien En tu plantilla Tengas otro tipo De fuentes Obviamente Lo recomendable Es que utilices Siempre las seguras Las estándares Porque jamás van a fallar Pero si hacemos bien Este proceso De transformado Y de cargado Mediante el PhoneFace Cuando menos Podemos lograr Que en los Internet Explorer 8 para arriba Incluso desde el 7 Funcione perfecto Quizás no se va a ver Con la misma calidad La fuente Que se transforme Que si la veamos en Chrome Que si la veamos en Internet Explorer 7 Pero de que la va a ver Casi igual Va a ser seguro Nada más Teniendo en cuidado Cuando transformamos Nuestras fuentes Yo diría que es recomendable Utilizar fuentes seguras Siempre y cuando No A ver como lo digo Si es recomendable Utilizar fuentes seguras Sin embargo Yo casi no lo hago Es mejor utilizar otras A menos que tuvieran Un portal Donde tengan un Digamos Un índice de visita Muy grande Con Internet Explorer Entonces si Mejor no Mejor ahorrense La pena Y manejen fuentes seguras Arial Helvética Times Todas las familias seguras De hecho Si le ponen en Google Fuentes seguras Hay alrededor de 18 o 20 fuentes Familias de fuentes seguras Que siempre se van a ver bien En cualquier navegador Sin embargo Si ustedes están generando Por ejemplo Un portal Para un congreso Un portal Para una comunidad Un portal Para una empresa De innovación tecnológica Un portal Para una universidad Y saben Que O más bien Ya estudiaron Que su Digamos Su sector Al que van a ir dirigido Ese portal Es un sector Que tiene Cuando menos Internet Explorer 9 O tiene mejores navegadores Chrome Firefox O lo que sea Pues mejor Hagan una plantilla Utilizando fuentes no seguras Y se va a ver mucho más atractiva Su portal Definitivamente Se va a ver mucho más bonito Y cualquier desarrollador Que conozca de esta parte Va a ver su página Y va a decir Órale ¿Quién haría esto? Están utilizando Fontface ¿No? Eso quiere decir Que más o menos Ya se metieron al web nuevo ¿No? Ya no están haciendo las cosas Como antes Entonces Si es recomendable Fuentes seguras Siempre y cuando Tengan muchos usuarios Que les exijan Internet Explorer 7 8 Si ya no tienen muchos O si están generando Un portal Que se hable de innovación Que hable de tecnología O de alguna cosa así De un congreso Les decía O de una universidad Pues mejor Metan en una plantilla Que utilice este tipo De técnicas ¿No? Técnicas ya más Más bonitas De CSS3 Y HTML5 Entonces ahora sí Ellos pueden dar el lujo De Mandarle un mensaje El usuario Cuando abre tu página Y si tu página Detectamos Que es un navegador viejito Le dices ahí Estimado usuario Le recomendamos Para mejor visualización De este portal Utilizar un Navegador moderno Como Google Chrome O Firefox Y les dejamos los enlaces Entonces eso se puede hacer Porque podemos leer Qué navegador Nos está visitando Y con eso Nosotros podemos Mandarle una sugerencia El usuario Regularmente eso hacemos ¿No? Cuando hacemos Digamos Estilos con CSS3 Lo que nosotros hacemos Es cuando Viene un Internet Explorer 7 Por ejemplo Uno le recomienda Al usuario Que actualice su navegador O que mejor baje Chrome O que mejor baje Firefox Entonces es como Un arma de De dos filos ¿No? Por un lado Se puede dar Puede dar más trabajo Generar este tipo de técnicas Con otro tipo de fuentes No seguras Pero por otro lado Estamos ganando La parte de innovación ¿No? O incluso de meterse A lo nuevo De por qué quedarse Con lo clásico Por qué no probar Otras cosas Si se pueden generar Trabajos bastante De bastante nivel Y yo considero Muy buenos Si he visto portales Increíblemente bien hechos Por ejemplo En Estados Unidos Uno de los portales Favoritos Que he visto en gobierno Es el de Utah Utah.gov Por ahí si tienen Oportunidad De visitarlo Está muy bien hecha Esa cosa Y evidentemente Los desarrolladores Que están ahí Pues si saben De lo que están hablando ¿No? Utilizan técnicas buenas Evidentemente Si lo hablan con Internet Explorer 6 Les digo que mande un mensaje Y si sabes que Tu navegador es viejito Y cámbialo Entonces Eso es lo más recomendable Que hagan Un buen estudio De hacia quién Va dirigida a su página Su portal de internet Y a partir de eso Decidan si utilizamos Nuestras técnicas ¿No? Yo diría Que si las usen Si las usen Y no hay ningún problema Con cuidado Nada más Entonces Ahí está Jesús García Espero haya respondido A tu pregunta Continuamos Entonces Voy a hacerme Un nuevo archivo Un nuevo archivo Que lo voy a llamar Artículos.html Entonces ¿Cuál es la idea de ahí? Ahí vamos a meter Más código El chiste es no revolver Para que no se me confundan Y ahorita vamos a cargar Ese contenido Vía jQuery Entonces vamos a hacer Un nuevo archivo En la carpeta Que ya teníamos Por defecto Que ahorita Se llama.html De hecho Si abren su Su carpetita Hay un documento Bueno Hay una carpeta Más bien Que se llama.html Entonces voy a ir ahí En periódico digital Hay una carpeta Que se llama.html Pero que no tiene nada Dentro de esa Carpeta.html Nosotros vamos a generarle Archivos.html5 Pero como fraccionados Por par de citas Pues Digamos Para que nosotros Podamos después Llamar esa cosa Entonces vamos a incluir Por ejemplo Etiquetas nuevas Vamos a dar Un nuevo documento Dentro de.html Y le vamos a poner ¿Qué les gusta? Le vamos a poner Video Vamos a cargar un video Video.html Ok Ya está Entonces dentro De.video.html Vamos a generar Una nueva etiqueta Que se llama Artículo Artículo Esta etiqueta De artículo Sirve como su nombre Lo dice Como en este caso Que estamos generando Un portal Como orientado A la publicación De noticias Eso nos permite Generarle Como estructura Semántica Pero ahora Los artículos Hace rato vimos Las secciones Entonces los artículos Equivaldrían Como a los Las secciones Equivalen A los capítulos De un libro Los artículos Equivaldrían Como a las lecciones De ese libro Como a las Subdivisiones De cada sección En el link De la fuente En el link De la fuente De Google Preguntaba Han Wurzel No sé cómo se pronuncia Que si después De la style sheet No No de hecho Mira acá está Si hay algo Mal escrito No Debe estar bien Tenemos acá El rail style Style sheet Ajá Y el tipo Es igual a text Si está bien Si si está bien Así debe ser De hecho es lo que nos da Google Simplemente copiamos Y pegamos Es acá No hubo ningún cambio Por parte nuestra Simplemente copiar y pegar Y así de fácil Ajá Entonces si no A ver Ahorita te tomo Y vas al final De la sesión Le subo Los archivos Para que ya los tengan Para la siguiente Porque evidentemente No nos va a dar tiempo Ver todo Pero hoy quería ver Cuando menos La parte de font face Y explicar cómo está Jalando esa parte En el web Que es importante Bueno ya vimos Hace rato tuvimos La etiqueta a site Ahorita estamos viendo Cómo cargar con font face Y vamos a ver Una nueva etiqueta Artículo Esta etiqueta de artículo Y bueno Ahora dentro de los artículos Que valdrían como A los posts De un blog Por ejemplo Podemos meter Otro tipo de etiquetas Por ejemplo Vamos a incluir En este caso Un video Un video Video Y ahorita les Les digo cómo se carga Video Como verán Entonces en HTML5 Ya tenemos Etiquetas específicas Para cargar video Aquí podemos especificar Como en una imagen La anchura del video Vamos a meter la del osito Que es de 320 Por 240 Ajá Y esto de control Es para que aparezcan El de play El de volumen Y todo eso Eso va a aparecer Con esta Instrucción De controls Y aquí le damos Al tag De video Con un nuevo Subtag Por así llamarlo Donde tenemos La fuente del video La fuente del video Va a ser Multimedia Diagonal Se llama Movie. ¿Qué es? MP4 Si no mal recuerdo A ver En su carpeta de multimedia Debe tener estos videos Movie.mp4 Movie.ogg Entonces Voy a cargar Este Ahora va a haber Navegadores Evidentemente Que soporten El movie.mp4 Va a haber Navegadores Que quizás no Entonces Para eso Regularmente Se incluyen En dos formatos Diferentes Es un video En formato MP4 Aquí viene Como el Formato general De video Para eso Vamos a generar Otra instrucción Source Pero cargando Pero cargando Ahora El OGG Que es Otro formato De video Entonces Cuando los Navegadores Reconocen MP4 Reproducen El MP4 Automáticamente Y cuando No Reproducen El OGG ¿Dónde Pueden Ver Que es Lo Que se Reproduce O no? Vamos a ir A W3 Schools Se acuerdan Que ahí Tienen Toda La Parte De 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 Tags Nuevos Vamos a Buscar Video HTML5 Video Entonces Ahí Tienen La Tabla De Me van a aparecer Ahí Que formatos Son compatibles Bajo Que navegadores Entonces Por ejemplo Acá nos dice Acá está Dice El MP4 Es compatible Con Internet Explorer 9 Si El WebM No Y el OGG No En Firefox 4 No es compatible El MP4 En Google Chrome Si es el MP4 En Safari Si Pero en Opera No Entonces Por eso Estamos metiendo Varios formatos De video Porque en Algunos Navegadores Si es Perfectamente Compatible El MP4 Pero en algunos No Entonces Cuando no es Compatible El MP4 Es compatible El OGG O pudiéramos Generar otro Tipo de archivos Que son WebM Que la verdad Esos no los he generado No los he transformado No he probado Que tan bien Funcionen Pero con estos dos Regularmente Aseguramos Que cuando no se tome Uno El MP4 Se tomará El OGG Entonces Como verán Hemos generado Un artículo Con un video Dentro Y ya Como verán Ah bueno Aquí el tipo Es OGG Hay que cambiarlo Porque el formato Es OGG Ahí está Ahora si Entonces tenemos un artículo Ahí está Que tiene Un video Y ya estuvo Nada más eso Con eso es suficiente Vamos a cargar A nuestro video Directamente a la página Nueva Como verán Estoy como partiendo Estoy partiendo O fraccionando La página principal ¿Cuál es la idea? Que practiquemos JQuery Nada más Ok Vamos entonces Ahora a nuestro Index.html Aquí Y aquí Y aquí dentro Y aquí dentro de JQuery Vamos a decirle Bueno Vamos a Utilizar más bien JQuery Para cargar El video Entonces El video Lo vamos a cargar En una etiqueta Que se llama Video ¿No? Que tiene Como ID Video Video Ajá Aquí punto Y en JQuery Hay un método Que se llama Load Lo que hace Es eso Ir a traer Una url Que en este caso Está en HTML Diagonal Video Punto HTML Y dejarnosla En esta En esta div En este caso No perdón No es una div Esta es la etiqueta Video Aquí dice Lo que hayas cargado De HTML Diagonal Video Punto HTML Pómelo En algo Que tenga ID Video Si nos vamos Abajito Aquí hay una Sección Que tiene ID Video Por lo tanto JQuery Sabe que debe Cargar en esta sección El contenido De la página Entonces si recargaramos Nuestra página De Virgen del Planeta ¿Dónde recargo? A ver No me la está cargando Quizás no me la está encontrando Diagonal HTML Video A ver Vamos a ponerla aquí Esta función que va aquí Es para que haga algo Cuando se complete Entonces voy a ver Si me está respetando Cuando menos Voy a mandar un alert Video Déjame ver Cuando menos Si está cargando Ajá Si está cargando El video Bueno Si está llegando JQuery Hasta ahí Ok Déjame ver Que está mal Es Load HTML Diagonal Video Punto HTML Diagonal Y la función Ajá Si, si está bien Bueno Ahorita le doy Estilos Al video Quizás es por eso Porque no tenemos Especificado Ni una altura Ni una altura Y eso es importante Dárselo Aunque en teoría No debiera ir por ahí El problema Pero más seguro Le vamos a poner Entonces vamos a hacer Lo siguiente Vamos a darle estilos A las secciones Para ver que están ahí Presentes cuando menos Le voy a darle estilos A las secciones Section Recuerden que tenemos Una clase Que se llama Content Dentro de esa clase Section Content Le vamos a dar Lo siguiente Voy a generarle Una anchura De 1024 Lo voy a generar Una posición relativa Ajá Y creo que Nada más Con esto Le voy a poner un borde De un pixel Sólido y rojo Para que vean que están ahí Y cuando menos Una altura De unos 300 Para que cuando menos Vean que están de ese lado A ver Deben aparecerme Ajá Aquí están Estas son las section Ya aparecen como en rojito Deben aparecer ahí Ajá Me dice Jesús Gracia Que en la página De videos Si se ve A ver Déjame ver En qué me equivoqué No estoy viéndola A ver Ajá No, sí, sí Parece que todo está bien Me extraña Que no la esté cargando HTML Video Ajá Aquí debería estar escrito Ajá Aquí debería estar escrito Ok No, sí, sí Está bien A ver Déjame encargarlo Simplemente al borde Ajá Ajá Vamos a ver Ajá, sí, sí me lo respeta Ajá, es curioso porque cuando entraba con mi Con mi servidor local Regularmente no Solo sí porque no tengo Pero sí, sí tengo instalado El códex necesario para reproducción Ajá Sí, acá en Debian no me está respetando Cuando entro con mi servidor local Por ahí me debe faltar un parámetro para configurar No me está respetando el font face Pero sí se me cargue el video, ahora sí ya Es curioso eso que está pasando Déjenme investigarles qué parámetro del servidor Es por el que no me toma el font face Aquí en Debian cuando menos Porque ese rato lo probé sobre otro y sí, sí, sí funcionó Pero bueno, ya está Ahora te hemos cargado aquí en la etiqueta En la etiqueta Section con id video Le cargamos el video del muñequito este Del osito Entonces, únicamente con esa sección de jQuery Yo le estoy diciendo que me cargue dentro de este id Todo lo que hay aquí En video.html Entonces vamos a seguir con el video.html Con esta parte Vamos a seguir dándole más contenido Para cargar más cosas Porque pues ahorita no tiene nada prácticamente No es muy interesante, ¿no? Entonces vamos a generarle también ahí dentro del artículo Por ejemplo, le vamos a poner un título Un h2 Y que sea animales en peligro de extinción Ahí está Le generé un título Un título antes del video Y luego Ah, bueno, aquí podemos poner Cuando no quiere cargarle Podemos poner el video no soportado Por si en determinado navegador En un navegador muy viejito Va a mandar este mensaje De video no soportado En este caso, pues Sí, sí me lo está mandando Aquí está Pero me manda el video Y se supone que debe reproducirlo Ajá Sí, tengo el código que es necesario En este caso Podemos verificar Si no me recuerdo Me está tomando el mp4 Este En Firefox En esta versión de Firefox Ahora bien Si no soportar ese video Aquí es donde se le pone un mensaje Para que no salga nada Digamos Diga Estimado usuario Le recomendamos descargar este navegador Porque el suyo está muy viejito, ¿no? Entonces ahí se le pone Ok Ahora vamos a ver Le podríamos poner una descripción al video Por ejemplo Un párrafo acá Voy a ir a Loren Ipsum ¿Se acuerdan que estamos utilizando Este texto en latín? Para Para poner como un texto de prueba Entonces voy a generarle una descripción acá Cortita De este texto Ajá Fui a Loren Ipsum Y dentro de la etiqueta P O sea, dentro del párrafo Le puse que Trajera una descripción Entonces si vuelvo a reabrir esta cosita Debo ver aquí la descripción Ahí está la descripción Nada nuevo Tenemos un párrafo Podemos ponerle También Un poco de estilo ya Para que no se vea tan feo Entonces voy a ir a mi archivo Style.css Y ahora vamos a darle estilos A la etiqueta video Como la etiqueta video Ya es propia de HTML Obviamente yo ya le puedo dar estilos Directamente a ella Por ejemplo Yo pudiera hacer que los videos Así Directamente con el tag Tuvieran por ejemplo Un fondo Un color de fondo Por ejemplo Que les gusta un grisecito Un F En formato HTML O también pudiera ponerle Un padding Por ejemplo Para que se vea Si recargo mi página Ahí está Casi casi no se acasa Percibir Pero ahí hay un padding Le podría poner Por ejemplo Un borde Para delimitar Donde está La cajita del video De un pixel Un sólido De un Que sea Un Que les parece Un css Que es como un gris Entonces ya está Pueden notar que ahí Está cargando Miren Ya el estilo Como la etiqueta video Ya es propia de HTML5 Digamos que yo ya Tengo la libertad Como lo estoy haciendo acá De ponerle estilos Ya es una etiqueta Es una etiqueta como tal A lo mismo que por ejemplo Audio Ya tenemos la etiqueta audio Entonces podemos Darle estilos Podríamos ponerle Por ejemplo Un borde radius Que es un Una esquina redondeada Le podemos poner Un borde radius De unos 8 píxeles Para que sea bonito Y ahí está Le voy a quitar Esto de border sólido Y el tamaño Máximo De los content Para que no se vea tan feo Y ya miren He dado estilos Al Al video A la etiqueta video De HTML5 Lo importante es que noten Que ya tengo Eso nativo Aprendan eso Ya tenemos Una etiqueta de video Como tal En HTML5 Entonces ya nada más Hay que utilizarla Y no pasa nada De hecho se pueden reutilizar Cuantos videos Como quieran Todos los videos En este caso Les va a poner eso Todos les va a poner eso Entonces vamos a seguirle Dando estilos Por ejemplo Voy a hacer que la descripción Por ejemplo O los H2 Los H2 Video H2 Al título del video Le vamos a decir Que tenga un color El naranjita Que usamos hace rato Que sería un F09A2E Ese es el color Que tenemos Le vamos a poner un padding Arriba de 10 pixeles Y a la izquierda De la derecha De 0 Y vamos a utilizar La misma familia de fuente Que ya sabíamos usar antes Que se llama Amarat Amarat Y Sans Serif Ok Ajá Que nos faltan Creo que nada más Entonces tenemos La etiqueta video Ok ¿Dónde está el H2? Ajá Ya estuvo Entonces A ver Permítanme Me voy a regresar A mi archivo De video.html Para verificar Que esté bien escrito Mi H2 Ajá Ahí está Perfecto Ahora como verán Hace rato Acá está Miren Ya lo tengo acá Animales en principio de extinción Pero en este caso Como yo estoy haciendo flotar El Elemento Li Del header Para eso era importante Los z-index Porque por ejemplo Ahorita tengo dos capas acá Tengo que hacer Que La etiqueta esta De las secciones Las secciones Que tienen clase Content Las tengo que bajar Un poquito Entonces Eso solo se puede hacer Si tienen posiciones relativas Y como notarán Aquí nuestra sección Content Tiene una anchura Y tiene una posición Relativa Entonces por lo tanto Si puedo hacerlo Antes de quedarle En una posición Relativa La voy a centrar Entonces se centra Con margin 0 Auto Recuerden eso Voy a centrar Las secciones Y ya están centradas Y ahora si Recuerden Para que yo pueda Poner esto de top Es decir Para que la baje La parte Digamos de arriba Hacia abajo Para que yo pueda Poner este top Debe tener una posición Porque si no No nos va a obedecer Y ahora si Ya le puse un top Y ya me está dejando El espacio correcto Y pudiera poner Un clear bot Para que no me meta Basura Ni a la izquierda Ni a la derecha Ni a la izquierda Ni a la derecha Y ahora si Ya quedo Debemos tener ese efecto Tenemos entonces Para que puedan utilizar Un top Debemos asociarlo En una posición A lo que queremos ponerle Por ejemplo En este caso La sección Que tiene una clase Content Necesita forzosamente Una posición Que puede ser Relativa Absoluta O fija Cualquiera de las tres Va a funcionar Ahora la posición Fija Y también Explorarlo De repente Genera problemas Es la única posición La posición Relativa La toma perfecto La posición absoluta La toma perfecto Pero en Internet Explorer La posición fixa Que es así Fija No se puede poner tan fácil Lo que se hace ahí Es utilizar hacks Que son como códigos Que solo aplican Para ciertos navegadores Es decir Yo tengo una forma De De Re Como Reestructurar Los estilos Dependiendo del navegador Y dependiendo de la versión Incluso hasta Hay estructuras condicionales Para incluir estilos Por ejemplo Específicamente Para un Internet Explorer Si ustedes notan Que su plantilla Se está viendo fea Por ejemplo En Internet Explorer 7 O el 8 Hay forma de decirle Al navegador Que solo toma estilos Para esa versión De Internet Explorer Y no otra Entonces Todo eso se puede hacer Entonces En este caso En el caso particular De las posiciones Les comento Que la posición relativa Y la posición absoluta Funcionan perfectamente En Internet Explorer La posición fija No funciona bien En el 7 En el 8 Ya la toma bien En el 9 Evidentemente sí También ya la pone Ahora preguntaban Si con el Autoplay Se reproduce en automático Ah no recuerdo Si se escribe así Pero ahorita Te lo investigo rapidito Si no se acuerdan de algo Recuerden que tiene La ayuda oficial De la W3Schools Y ahí les dice Etiqueta por etiqueta Que es lo que pueden poner Incluso trae ejemplos acá De que es lo que puede incluir En sus opciones Ajá Entonces aquí podemos Chegar compatibilidades A ver Voy a entrar ahí Con play, pause En este caso Utilizan controles Pero me imagino Que lo hacen con Javascript Ajá Sí Lo hacen con Este Con el DOOM Y con métodos del DOOM En este caso Van por el elemento Video 1 Y con eso Generan sus eventos Miren aquí está el Dplay Pausar Aquí tiene eventos Para dice normal Que serían los tamaños Rejustan los tamaños Grande, pequeño, normal Pero lo hacen con Javascript No sé si el autoplayer Exista No, no tengo Este conocimiento Pero lo podemos probar Eso no es ningún problema Sí, pero regularmente Lo que dice acá En la documentación oficial Es lo que nosotros Debemos respetar Por ejemplo Miren Tenemos el método de play El método de pausa El método de cargado El si puede tocar el tipo Pero aquí no me está dando Ninguna etiqueta De autoplay Ajá Solo tenemos eventos Y tenemos estas propiedades Anchura Altura Volumen Pausado Duración Y nada más Entonces no El autoplay No, al parecer No lo tiene Soportado Y por lo tanto No lo va a reproducir así Podemos reproducir Con este método Y con jQuery Cuando haya cargado La página Le ponemos Este video Punto play Y ya con eso Ojalá Sin ningún problema Evidentemente Tendríamos que ponerle Una etiqueta A verlo Lo hago si quieren Vamos a probar Se supone que aquí Con este método play Yo puedo decirle Mediante jQuery Que se reproduzcan Automáticamente Entonces vamos a ver Si es cierto Le voy a decir Que a todas las etiquetas Video Punto Y a ver si puedo Acceder así Directamente a él Vamos a ver Ajá, no No, no Al parecer no me reconoce Podemos Podríamos depurar Por ejemplo Si no estamos seguros De algo Podríamos depurar Si cuando menos existe Con esta instrucción De console.log Lo que yo mando Es aquí Esta cosa A la consola Ah, ya sé Creo que ya sé Por qué no me está tomando Las fuentes de Google Miren Acá en En este En la consola De Firebook Bueno, del equivalente A Firebook De Chrome Está diciendo Que tiene un error 403 Perdido Como que no encuentra Estos formatos Y eso puede ser Por dos razones Una Puede ser porque no tengo permisos Entonces vamos a ver Porque no tengo permiso Sobre la Sobre la carpeta Para leer las fuentes Si me hace que debe ser eso Entonces voy a entrar A mi Linux Este, a mi consola Ah, no tengo Nada de alto A mis servers Entonces Ok, ahora sí A ver, déjame ver Si podemos arreglar Eso de las fuentes Porque me extrañaba Que no las tomara Pero al parecer es por eso Un error de principente Que se me escapó Entonces vamos a ver No puede leer la carpeta De CSS Y dentro de ella Dice que no puede leer La de fonts Entonces la de fonts A ver, dónde está La carpeta de fonts Ah, sí, efectivamente No tiene para el grupo Entonces tenemos que arreglar CHMOD 775 Y ahora menos R Y fonts Y bueno Ahí está Ya vieron Era por eso No me estaba dejando Leer los formatos de fuente Porque no tenía permisos Sobre la carpeta Ah, sí Una disculpa Se me escapó eso Ahora dice que aquí todavía No puede leer Una que se llama Olondona.wof Entonces nos aseguramos Que esté Ah, sí No, no, no la tiene No la tengo acá Entonces no me la transformó Como tal O no la copié correctamente Entonces si no la puedo leer Voy a ir a fonts Sí, no la tengo acá Me faltaba la wof Entonces tengo que meterla Voy a ver si Si me la generó Sí, no la tengo No me la generó El transformador Entonces eso está mal Porque no la estoy leyendo Sí Este No afecta la seguridad Del sitio Mira, una seguridad En un portal de internet Depende Mira Las configuraciones Recomendadas Para las carpetas En una En una Configuración Ya de producción Es ponerle 755 A todas las carpetas Todas las carpetas 755 A todos los archivos Ponerle un 644 Ajá ¿Qué significa eso? Que en las carpetas Vamos a tener permisos De lectura, escritura Y ejecución Solo para el usuario Para el propietario Para el usuario Y propietario Vamos a tener permisos De ejecución y lectura Para el grupo Y vamos a tener Y vamos a tener solamente Ejecución Para los otros Jamás vamos a poner Un 777 Ese es un hecho Pero por ejemplo Un 644 Sí Un 644 Es lo siguiente Yo puedo cambiarle Por ejemplo A mi Holondona TTF Ajá Eso es un 644 Lectura y escritura Para el propietario Solamente lectura Para el grupo Y solamente lectura Para los otros Quiere decir que Ni el grupo de usuarios Ni los otros Van a poder modificar Mis archivos Entonces para una Configuración ya de producción Estos son los permisos Que se ponen 775 para carpetas Y 644 para archivos Ahora bien Se puede todavía Hacer más cosas A nivel de seguridad De servidores Por ejemplo Si uno tuviera Instalado un Security Enhanced Linux Entonces ahí Uno puede especificar Que carpetas Se deben manejar Como contenedores web Que serían las carpetas De contenido De archivos PDF De imágenes Y también le podemos decir Que carpetas Queremos que sean De escritura Por ejemplo Si ustedes tienen Una carpeta Donde sus usuarios Van a subir Unas galerías De imágenes Lo deseable Es que esa tenga El Security Enhanced Linux La versión Donde decimos Que esa carpeta Va a ser de escritura Y eso se hace Con un comando Que se llama THCON Ese comando THCON De Security Enhanced Linux Lo que hace es Poner tipos de objetos A las carpetas Entonces con eso Protegemos Para que ningún otro usuario Pueda meterle mano Aparte Con el Security Enhanced Linux Podemos decirle Que no se modifique Ningún archivo Hasta que Previamente nos notifique Eso por ejemplo Sería como un Deep Freeze Para que no se deje Modificar Ni porque le recemos Hasta que lo apaguemos Eso se puede dar A configuración De Security Enhanced Linux Entonces regularmente Un servidor de producción No No está solamente Con base en permisos Sino que tiene Más herramientas Que lo protegen O sea No está solito Y es todo un proceso Por ejemplo Cuidar los permisos Que tienen los usuarios Cuidar los permisos Que tienen los grupos Instalarle monitores Activar el Mod Security De Apache Apagar O prender Mejor bien Más bien dicho El PHF Safe Mod Entonces son muchas cosas Que hay que juntar Cuando ya uno junta Todas esas partecitas Uno tiene un servidor De producción seguro No solo es cuestión De permisos Son más cosas Entonces acuérdense Nada más de eso Los permisos Para carpetas Recomendado 755 Permisos Para archivos 644 Y así No vamos a tener Problemas a nivel De permisos En ningún momento Estamos abriendo Un movimiento de seguridad Y eso lo complementamos Con más cosas Evidentemente Como les comentaba Con configuraciones De Mod Security De Apache Por ejemplo Entonces ahí también Se le pueden configurar Muchas cosas Combinamos un buen Sistema de locks Combinamos por ejemplo Otra herramienta De alto nivel Para monitoreo Como un Savix Por ejemplo Que es una herramienta Un monitor Podemos utilizar Otro tipo de tecnologías El chiste aquí Es que Ustedes comprendan esto No necesariamente La seguridad De un servidor Solamente es a nivel De archivos Que son más cosas Un curso de seguridad Híjole Ahí sí Yo creo que Tendría que ser Presencial a fuerza Porque Pues ahí sí Darlo por streaming Como que es complicado ¿No? Y aparte Ahí sí tenemos Que despedazar Algunas máquinas ¿No? O sea Despedazar En configuración Y obviamente Tendría que ser Sobre un Linux Evidentemente La mayoría De los servidores Como sabemos Son Linux ¿No? O sea Es muy raro Que tengamos Windows Server Por ahí Entonces Desde ahí Andamos mal Si estamos Utilizando Windows Server Porque es un Relajo Y es inseguro ¿No? Entonces Si no tenemos Cuidado Seguramente Nos van a tirar A nuestro portal Y eso es muy Muy peligroso El estilo Para el título De los animales Ah sí A ver Les comparto Todo el estilo Toda la hoja De estilos Entonces Otra vez La llevo Al editor Que les compartí Hace ratito Recarguen su página Del editor Esta es la De cotcr.cc Se los vuelvo a pasar Por el chat Para que la tengan A ver Abran esta paginita Y ahí están Los estilos Otra vez Ahí está Abran esa página Y ya estuvo Ese es el código Que necesitan Para que vean esto Bueno pues creo que La sesión del día de hoy La dejaremos hasta acá Nos dio tiempo De ver Mucho menos De lo que Planeaba Solamente que Ahí me tardé un poquito En por qué no me respetaba Esto Pero era por permisos Que no me encontraba Correcto Luego les enseño A hacer lock A nivel de consola O sea con Firebook O en este caso Con el inspector De elementos De Chrome Aquí tenemos Una parte de consola Que uno puede utilizar Para ver Que errores Está generando Ese código Como podemos Que nos sugiere O incluso a veces Por ejemplo Cuando estamos Leyendo No sé Una lista generada Con JSON De objetos Y de repente Nos está generando Errores raros Aquí en la consola Nos manda Siempre advertencias Sabes que Tu objeto es nulo Sabes que No encuentro Tu imagen O como en este caso Me decía Este Un error 403 Forbidden Como perdido Como que no lo encuentro Y no lo encontraba Porque no tenía permiso Sobre los archivos De fuente De fuente Entonces por eso No me pintaba La fuente acá arribita La fuente De los estilos Correctos Los estilos Correctos Donde dice Diario del planeta El código jQuery Si Ah el código jQuery No me funcionó Eso no es Con un play Tengo que Meterme más A nivel de Doom Y ahí Y hacerlo ¿No? Esto Nada más Se queda hasta ahí Eso es lo correcto Tenemos un gatito Video Loat Y aquí le damos La carpeta Ahora Nadie preguntó ¿Por qué Si el video html No le di esto ¿No? Punto punto diagonal Multimedia No sé si notaron eso Le di simplemente Multimedia Diagonal movie Punto mp4 No le puso Punto punto diagonal Es decir El videos punto html Está en la carpeta De Ah Voy para allá Para que se noten De que estoy hablando Y quede clarito Miren Aquí dentro De periódico digital Tenemos la carpeta De html Y ahí está La de video Punto html Jamás le dije Que se saliera Y que entrara Multimedia Y luego que me buscara El video O sea No hice esto Punto punto Diagonal Multimedia Diagonal movie Sino que simplemente Le puse Multimedia Diagonal movie Eso es porque Este código Como lo estamos cargando En el index Html Las rutas Que pongamos Dentro de este html Van a ser relativas Pero a este index Es decir Donde estamos haciendo El load No de donde está El archivo ubicado O sea Las rutas relativas No son con respecto A este archivo Sino con respecto Al cargado Donde estoy cargando Es decir Con respecto Al index .html Eso es un error Muy común Y les aseguro Que algún día Les va a dar Un poco De este estilo Y porque no me está Cargando nada Recuerden Cuando manden A traer Un llamado Con ajax O algo similar Las rutas relativas Siempre son con respecto A donde se hace El llamado No con respecto A los archivos Que se están llamando No sé si me explico Eso es muy importante Entonces ahí está El código De jQuery Solamente es una línea Esta Video Load Y todo lo demás Esta función Es cuando se completa El cargado O cuando se completa Lo que tienes acá Te manda esta función Que es como Uno de éxito Una función Donde puedes generar Una parte Donde El código Que se ponga ahí Se va a ejecutar Hasta que terminó La ejecución Del script En este caso Es de un load De un cargado De un cargado De otro archivo De otro archivo HTML Entonces por ejemplo Aquí podemos cargar En otros formatos Por ejemplo Si ustedes quieren Un JSON Hay otro método Que se llama GetJSON O con Pesito.ajax Uno genera salidas Y puede decirle Que los datos Vengan en Ajax O vengan en otro formato Como XML Entonces ya Con más calmita Después Iremos viendo ejemplos De como hacer JQuery Un poquito más Más completo Esos ejemplos Son muy sencillos Evidentemente Porque necesitamos Generar cosas Sencillas Si decía Mirch Porque el código Lo ejecuta desde el index Así es La ruta es relativa Al index Porque el verdadero La verdadera ejecución Está en el index Ahora bien Recuerden que JavaScript Se ejecuta Del lado del cliente Al menos el JavaScript Que estamos utilizando acá Se ejecuta Del lado del cliente Quiere decir Que lo está ejecutando Su navegador web No lo está ejecutando El servidor Lo ejecuta Su navegador web Por eso un jQuery Funciona sin que le pongamos Un servidor No así un PHP ¿No? Un PHP jamás va a jalar Con un Sin un servidor Pues Sin un servidor Apache Jamás va a jalar Porque se ejecuta Del lado del servidor Y es otra onda ¿No? Entonces ahí está El código jQuery HanRussel No sé cómo se pronuncia Tu nombre Ahí está el código De jQuery Está muy chiquitito No solo es una línea Ajá Entonces nada más Acuerden hacer eso Cuando les den un coco De ese estilo Es porque las rutas Relativas son Desde donde se llaman Ajá A ver vamos a ver Nos pasó el enlace Nos hizo favor de pasar El enlace Ah ok Perfecto Está muy bien Autoplay Ajá Excelente Sí Te di que sí se puede Ah Muy bien Gracias Muy gracias Rich Sí que ya vimos Que se puede reproducir Se auto reproduce ¿No? Con el autoplay Este Atem Ah Omar ¿Verdad? Donde sí que tu video No reproduce Ah caray Ah Debería reproducir ¿Por qué no? Pero si se lo está cargando Este Ajá Sí reproduce Y eso que yo te digo Que tengo un Debian Y de hecho está bien puro Ni siquiera había instalado Codex Toda la instalación Es por defecto Y sí Me extraña Me extraña Que no te lo reproduzca Si quieres Ahorita sube el código Y ya pruebas Desde tu casita Y se lo Se lo toman Debería Debería No No le veo mayor problema Con esto Es un código normal Además si tienes Chrome Si lo abrimos Ahorita por ejemplo Si hiciéramos una prueba Y lo abriéramos Internet Explorer 7 O una versión así Muy viejita Muy viejita Este No No veríamos la reproducción Pero Pero ahora sube el código ¿No? Porque no sé en qué parte Estará mal No Digamos No le veo conflicto Al Al video Es con esto Es muy fácil Nada más con la etiqueta De source Es decir De dónde lo toma Y qué tipo de video Que recuerden que se va a depender Del navegador Del navegador web Ajá Bueno Pues entonces Hasta acá le dejamos ¿Les parece? Este Bueno Para la próxima sesión Le seguimos Ya incluíamos acá Unas etiquetas de video También lo vamos a hacer Con jQuery Obviamente Vamos a incluir aquí Un artículo Espero ya hacerlo más rápido Ahorita nos tardamos un poquito Porque Bueno Aprendimos a transformar fuentes ¿No? Entonces ahora ya saben Ya pueden transformar fuentes No seguras Y utilizarlas en sus portales Este ajá Wolf 1 ¿Qué pasó? ¿Qué duda tenías? Sobre Ajá La primera vez que entras Ah pues bienvenido Estamos acá todos los martes y jueves Ajá Sí A ver Adelante Adelante Wolf Ahora sí que te leo Te leo La duda Como vean ahorita Ando un poco zombie Y es una disculpa También estoy un poquito cansado Es que Hemos andado haciendo unas cosas Pero En su práctica Se las preparé bonita Quise prepararles algo Un poquito más Digerible En Firefox se ve Y en Chrome no En Linux Está raro Ah pues yo lo puedo ver En los dos Aquí está Chrome A ver Si no te miento Voy a verlo en Firefox Aunque regularmente Si se ve en Firefox También se ve en Chrome No le da problemas Ajá Sí en los dos los veo Y de hecho lo veo igualito Miran Acá está el Este es Chrome Y aquí está Firefox Ajá Sí Se ve diferente el reproductor El reproductor cambia un poquito Como notarán Este es un poquito diferente Aquí se ve azul Y aquí se ve gris La barra Pero eso es propio del navegador O sea tampoco le pega tanto Al desempeño Ajá Podemos hacer funcionar La parte del menú De igual manera Como la etiqueta Como la etiqueta Artículo A ver No comprendo la pregunta A ver Otra vez Otra vez Podemos hacer funcionar La parte del menú De igual manera Como con la etiqueta Artículo Es que la etiqueta Del menú Ahorita Estamos haciendo Con una etiqueta Que se llama NAP La de navegación Y dentro metimos Un OL Entonces los artículos Están destinados Para ponerlos En secciones Donde haya contenido La etiqueta NAP Se utiliza para hacer Menús O enlaces De navegación Entonces cada etiqueta Tiene asociado De un trabajo Específico De hecho De eso se trata La semántica De que utilicemos Las etiquetas Para lo que son Entonces si en un menú Metiéramos artículos Pues eso se vería Medio raro Yo creo que así se puede Evidentemente Pero no es recomendable Digamos La etiqueta NAP La generaron para eso Porque en los portales Era muy común Poner en menús No necesariamente Menús como los que hemos visto Hemos visto menús Un poquito tradicionales Es decir Horizontalones Pero podemos hacer Menús más complejos O sea un menú De imágenes Por ejemplo Con sprites O otro tipo de cosas Lo interesante Es lo que comentas Si se podría Yo creo que si se puede Pero no es Necesariamente lo mejor Preguntaba Wolf1 ¿Es posible utilizar HTML5 en Struts? Digan en JSP No lo he utilizado No soy experto en Java Pero definitivamente Se puede HTML es un lenguaje Digamos Al fin y al cabo Basado en etiquetas Y que es interpretado Por un navegador web Y cualquier cosa Que se sirva Mediante un navegador web Se le puede meter HTML5 Entonces Si tú por ejemplo Te gusta trabajar En algún framework Incluso por ejemplo De Python Algo así medio raro Evidentemente Si se va a poder agregar HTML5 En los JSP Yo no he tenido La oportunidad De trabajar a buen nivel Pero tengo entendido Que los JSP Al fin y al cabo Corresponden a una capa De presentación Específicamente en Java Son frameworks MVC Y por ejemplo Struts Aunque no es orientado A servicios Pero de todas formas Tiene un formato MVC Y por lo tanto Es una capa De presentación Y si tienes una capa De presentación En JSP Regularmente Vas a tener HTML ahí dentro Generado dinámicamente ¿No? Que es una buena diferencia Pero sí Ahí Paje Ok Si nos vemos el jueves Entonces Paje Saludos Perfecto Nos vemos el jueves Entonces Sí Pues alguna otra duda Si tuvieran Yo creo que sí se puede utilizar HTML5 Incluso por ejemplo Si habláramos de AWT GWT Perdón Que es una tecnología De Google Pues ahí le pueden meter HTML5 Sin ningún problema Incluso para los móviles ¿No? Para toda la parte móvil Por ejemplo Las cosas de Que quieran generar Para iPad O para iPhone O para Android Se les puede meter HTML5 Sin problema Exacto Sí Así es Wolf Al fin y al cabo Es convertido HTML Y si tú Conviertas algo HTML Al fin y al cabo Lo interpreta En navegador Entonces por lo tanto Puedes meter Todas las etiquetas Que gustes No hay problema Ah bueno Si Wolf1 Si tiene experiencia Con Struth Pruébalo Claro que sí Por favor Si te digo que Yo no he tenido La oportunidad De trabajar Mucho sobre Java O sea Conozco pero Por cultura general Nada más Pero ya a nivel experto No domino Ningún framework De Java Algún día Cuando tenga La disposición Y la necesidad Quizás de aprender Ahí ya nos metemos Pero por el momento No he trabajado Sobre Struth Por ejemplo A ese nivel De ya De nivel Un poquito más avanzado He hecho por ahí Unas pruebas Pero pequeñas Nada complicado Entonces sí Pues si no tienen Alguna otra pregunta Pues como siempre Un gusto estar Con ustedes Lamentablemente Veo que disminuyó A 25 Veintitantos Veintiocho Viewers Este El taller Quizás es porque Lo estoy dando Muy básico Es que sí Eso es un taller Muy básico De hecho Porque si vemos Cosas más avanzadas Pues los compañeros Que se unieron Apenas a la comunidad No tendrían Mucha oportunidad Entonces sí Claro que sí Más adelante Veríamos ya cosas Yo creo Espero más avanzadas Incluso sobre Drupal Cuando ya vemos Temming Pues entonces ya van a ver Toda la potencia De esto que estamos viendo Que al parecer Es muy básico Pero ya en Temming De Drupal Pues ya uno puede meter Cosas más avanzadas Para combinarlas Con el CMS Entonces eso ya será De otro nivel Pero mientras Pues sí Para quien guste Recuerden que seguimos acá Entonces nos estamos viendo El próximo jueves Recuerden que Ahorita en un ratito Subo la vista práctica Para que tengan el código Unos 15 minutos Nada más después de la transmisión Subo el código Para que lo tengan Al menos esta parte De la práctica Y ya Ya está bien Bueno entonces Está bien Entonces pues Un gusto saberlo Has tenido Un saludo Pues si nos estamos viendo El día jueves Recuerden jueves De 8 a 10 pm Igual que hoy Ok Claude comenta Que no es tan básico Estuvo bien Ah bueno pues Gracias con el comentario Si eso quizás Es extraño Porque Estamos generando Un taller básico Entonces de repente Si hay compañeros Que se nos escapan Porque Esperan algo más avanzado Con calma Nos vamos con calma Ah sí Aquí preguntaba Alguien A ver Déjame ver Ah ya Dice chino ¿Cuál es el usuario Que ejecuta las páginas En el servidor PHP? Con www-admin No sé si me explico Ah por los permisos Lo que pasa es que Cuando tú Tienes un linux Va a variar Porque tú para empezar Tienes un usuario ¿No? En mi caso Con mi usuario Que se llama Voy a ir a Mi barrio pw Voy a ir a La periódica digital El usuario Que en mi caso Se llama Phoenix Y tengo un grupo Que también se llama Phoenix Regularmente Se generan grupos En Apache Que se llaman www-data Y el usuario O un grupo Que se llama Apache Entonces Con alguno De esos usuarios Va a funcionar Ahora sobre los permisos Asociale permisos Para ti Que te resta el propietario Por ejemplo Si tu usuario Se llama www-admin Entonces Asociale Permisos A las carpetas De 7555 A tu usuario www-admin Es decir Haz algo así CHmod 755 Menos R Y aquí le podemos dar Bar Y www Y carpeta No la carpeta La que le quieras dar Así Así Ahí está el comando En el chat CHmod 705 Menos R Para que sea recursivo Y donde está tu carpeta De tu raíz Eso Y luego puedes probar Cambiando el grupo CH1 El grupo y el usuario Que sería CH1 En este caso Por ejemplo Si tu usuario Se llama www-admin Y tu grupo Se llama Apache Entonces Estoy generando El comando CH1 Menos R Tu usuario Y aquí vendría La ruta Bar www Algo así sería Con un CH1 Es decir Cambiamos El propietario Y el grupo Del archivo O de los archivos Entonces Ajá ¿Qué otra cosa? Ah bueno Sí, gracias Gracias Han Wurzel Dice que estuvo excelente La práctica Sí Estaba una práctica Muy básica Y vamos con calma En realidad Porque recuerden Que tenemos más tiempo Que vida Así que no pasa nada Si nos vamos lentos El chito es que Luego ustedes Esto puedan replicarlo Y que puedan hacer Cualquier tipo de plantilla Digo Si ya más adelante Quieren hacer algo más avanzado Con algún CMS O algo así Pues eso es otra cosa Eso ya es otro tipo De nivel de programación Pero lo que sí es cierto Es que van a utilizar Hojas de estilos Lo más seguro Entonces Pues buenas noches Igualmente Jesús García Buenas noches Y pues con esto Si no tienen más dudas Ahora sí Terminamos la transmisión Entonces En un ratito Bueno En 15 minutos más o menos Les publico Los archivos de la práctica Para que los tengan Y pues nos vemos Muchas gracias Por estar presentes Y nos vemos el día jueves Recuerden que lo importante Es que cuando menos Se conecten un ratito ¿No? Si no tienen oportunidad Pues están de todas formas Los videos para que los vean Más tarde Lo que sí es cierto Es que ustedes Que están ahorita presentes Cuando me pregunten algo Evidentemente A ustedes Los atenderé primero A aquellos que no tomaron el taller Porque aunque se inscribieron No lo están tomando Entonces para mí Entonces para mí eso es Desmotivante Ustedes tendrán preferencias Sobre cualquier usuario De la plataforma Entonces eso es bueno Perfecto Bueno pues Omar Ah sí Gracias Igualmente Igualmente Y pues nos estamos viendo Y pues hasta acá Bueno pues Nos vemos entonces Y un gusto que estén Aquí con nosotros Y un gusto que estén Y un gusto que estén